No sé qué pasaba que no conseguía abrir, ya me ha salido la notificación. No sé qué pasaba que no salía lo de la emisión, entonces estaba programado, lo tenía programado, es la primera vez que lo programo y era a las diez y media. Y llevo ya cinco minutos intentando a ver si se veía algo. Me están poniendo la notificación aquí ya. Llevo cinco minutos delante de como un pan marote delante de lo que es la cámara, lo webcam, que lo hago desde el ordenador y no había manera. Bueno, creo que se ve, no quiero que tampoco, que igual se refleja un poco el tema de lo de las luces. No, creo que está bien. Porque puse la lucecita LED y vi que en el anterior, bueno, en el anterior directo, pues se reflejaba un poco lo que es la lamparita de aquí. Quiero que ya, poniendo en esta posición más o menos, así creo que ya está bien. Bueno, antes de nada, ¿se escucha bien? Porque, claro, esto siempre hay que mirar todo, que vaya bien todo. Aquí vemos, hay algunos conectados que veo que son ya conocidos también. Bueno, que buenas noches a todos. Espero que el atracón de Nochebuena y Navidad os dé, digamos, una tregua para empezar el siguiente atracón, que será el de Nochevieja. Quiero ir enfocado mirando la cámara. Pues sí, ¿qué tal todo? ¿Qué tal las Navidades? Ya sabéis que, bueno, las Navidades son la fiesta que algunos con familia, otros sin familia y demás. Bueno, pues que van haciéndose a veces largas, a veces un poquito, un poco largas, dependiendo también muchas veces, pues siempre no acordamos de las personas que faltan y demás. Pero bueno, intentamos siempre pasarlo lo mejor posible y en eso estamos. Bueno, son fechas muy significativas, hay gente que pues le da mucha melancolía, muchos recuerdos, que falte, eso es como todo, todas las personas, pues mi abuelo y demás. Siempre falta alguien que está, bueno, desgraciadamente ya no está con nosotros, pero bueno, se hace intentar hacerse pues lo más ameno posible. Entonces, en eso consiste, no solamente, bueno, este canal es un hobby más y consiste en eso, siempre en compartir, ya sabes, la vida es compartir todo. Y bueno, pues a veces no se puede compartir con la felicidad que se desea, porque falta, bueno, muchas veces pues seres queridos y demás. Así que bueno, un comienzo un poco así, pues bien, por esa parte bien, mientras trae uno bien de salud, que es lo importante, espero que por lo más allegado, siempre intentamos que, pues bueno, que no le falte eso, la salud que es lo primordial. Al fin y al cabo, como se suele decir, el dinero va y viene, pero, macho, si no tienes salud, pues mal, vamos. Vamos a leer un poquito por aquí, que vemos que pone visto García Ortiz, un saludo visto, felices fiestas a todos, arrancando motores. Pedro Villanueva, buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos, José Daniel Herrero Heredia, ese se escucha bien, un amigo mío, hice una review de, por ejemplo, de la Jax, esa famosa Jax, él me la regaló. José Daniel me regaló también una de Zara, que es la única que tengo de Zara. Diréis que también, ¿por qué no reseño de Zara? No, bueno, tampoco es cuestión de ir reseñando todo lo que se ve. Os he traído una al canal de las low cost, ya sabéis que el canal consiste un poquito en eso, en low cost, diseñador, de todo tipo. Y os he traído una que, no es que vaya a hacer un unboxing, pero la he comprado hasta tarde. Y es muy, va muy unido a la, digamos, la última reseña que he hecho. La tengo aquí, es muy, muy low cost y me parece interesante porque ya la he olido y creo que después os diré las notas, que lo tengo aquí apuntado por el móvil, que lo tengo por aquí. Esta vez no me veo porque si acaso la otra vez sí que tenía lo de la pantalla y a ver si me veo por lo menos que vaya viendo un poco. Sí, a ver, ahora sí, ahora ya la tengo. Voy con el vídeo. Bueno, ahora os diré las notas. Luego, aquí otro amigo también, grande, un abrazo, un abrazo también. ¿Qué pasa, Cristian? Atracón tras atracón. Bueno, sí, yo intento eso, tampoco comer demasiado, tampoco, no es bueno tampoco, de hecho, es pegarse atracones. Pero basta con que lo diga uno para que vuelva a suceder lo mismo. Creo que se está escuchando bastante bien, de todos modos. Tengo aquí lo del micrófono Hama, este que compré y ya digo que lo utilicé por primera vez en el otro directo y creo que se escucha bastante bien. No sé si vosotros escucháis bien por ahí. Sí, se dice que se escucha bien, vale. Y bueno, pues sí, consiste en las navidades. Y al fin y al cabo son cosas, son para fiestas para pasarlo en compañía, como he dicho. Algunos seres queridos están en falta, le echamos de menos, melancolía. Los atracones navideños, pues bueno, pues siempre, eso va a estar siempre a la orden del día. Hay muchos que el atracón le va a durar muchos días, pero ya de comida y algunos hasta de vino y demás y de bebidas. Pero bueno, intentamos siempre eso, que tampoco pasarnos con la comida y demás. Tampoco es bueno, siempre hace algo de deporte. Yo no soy un ejemplo, desde luego, pero sí que siempre he estado ligado. Me gusta el deporte y he hecho muchos deportes, sobre ya dije ciclismo, natación y demás. Y el tema es que da pena dejarlo, muchas veces da pena dejar cosas. Y siempre empezamos un nuevo año, un nuevo año, termina de comerse uno la uva. Y siempre uno tiene un objetivo de, pues bueno, plantearse nuevas metas. Plantearse, por ejemplo, empezar a, sí, pues ya sabes, ponerse uno en forma. O estudiar algo, algunos, pues bueno, cada uno tiene su meta, su objetivo en la vida. Pero siempre es bueno, yo creo que siempre es bueno aprender de los errores y luego también de los logros, por supuesto. Pero sobre todo más de los errores. Entonces, muchas veces, pues, errores que se han cometido pasado, intentar que cada año, pues, mejorar y demás. Uno va cumpliendo años, lógicamente. Eso también, por una parte, está bien. El cumplir años. No todo el mundo va a sobrepasar la barrera de los 40, como es mi caso. Y, bueno, intenta uno estar más o menos bien, no en forma, que es lo que me gustaría estar. Eso es todo proponérselo. Pero que más o menos, lo importante, como he dicho, vuelvo a decir lo mismo, la salud. O sea, que en estas fechas siempre echamos de menos que eso. Yo, aparte, ya he dicho lo de los seres que hay, muchas veces, pues, intentamos que eso que, por tema de salud, pues, hay gente que no pueda estar con nosotros porque o han fallecido. O por tema de salud no pueden estar tampoco con nosotros porque están incapaces de ello. Bueno, pues, yo, de corazón, bueno, pues, si alguien lo escucha este directo y está en sintonía de lo que estoy diciendo, pues, ya sabe a lo que voy. A lo que me refiero, que siempre la salud es lo principal y os deseo mucha salud desde este canal, Perfumístico, porque lo importante siempre, como he dicho, la salud, no quiero ser más reiterativo, pero es lo importante. Así que, nada, desearos que los suscriptores, los visitantes del canal tengan salud. O sea, desde este canal yo os inculco a eso, a seguir, bueno, pues, unos hábitos buenos, intentar eso, pues, vivir el día a día. No, tampoco, yo no sé qué deciros, estancarse, sino ir consiguiendo nuevas metas. O sea, con respecto a todo esto a colación, pues, vamos a terminar el año. Ya, evidentemente, ya estamos de 27, mañana 28, mañana Santo Inocente. Y, bueno, pues, ya terminamos el año el domingo. Y, como he dicho, desearos, como siempre, eso, ya lo he inculcado ya varias veces. Luego, en comunidad he puesto siempre, siempre que he puesto, bueno, pues, las noticias y demás. Y desearos siempre, pues, las felices fiestas y todo lo demás. Bueno, seguimos con esto. Dice, dice, que no me atraques, Cristian, dice, José Manuel, Daniel Heredia, Cristian, no te atraques. Bueno, será que, sí, me gusta comer siempre, evidentemente. A quien no, yo creo que eso también es una de las cosas buenas de, en la vida, pues, siempre eso. Si tienes salud es porque vas bien, comes y tal. Después te puedes dar un empacho, te arrepientes. Pero, bueno, vuelve a estar en tu día a día otra vez de nuevo. Bueno, pues, esto es un directo que no sabía si iba a hacer o no. Más que nada, pues, bueno, eso es para hablar un poco con vosotros. A ver cómo estaba ahí en general. Y, nada, veo que, bueno, algunos, pues, interactúan más, otros interactúan menos. Pero, bueno, y contando cosas, así que yo sigo hablando y demás. Yo leo todos los comentarios. Por cierto, se ha ganado suscriptores. En eso es una cosa que ya, uno ya no se obsesiona con el tema de los suscriptores. Tampoco no tiene que estar uno, está repitiendo siempre lo mismo, siempre lo mismo, de lo mismo. Es ya muy reiterativo. Está pidiendo siempre lo de los suscriptores. Vamos a ver, el tiempo es limitado. Bueno, ya sabemos que aquí no nos dedicamos a esto, no como otros, que le irá muy bien. Pero nosotros no nos dedicamos a esto. Esto es un hobby más. Uno de los, un canal que reciente acabo de hacer el año pasado, el año pasado, ayer, que estaba pensando desde el año pasado, me refiero, y al final lo decidí, lo llevo pensando un año y al final lo decidí a hacer. Es un, bueno, un canal de música y demás, pues, un hobby. Así que, lo digo, como puse también la pestaña Comunidad, lo digo, algunos aficionados al tema de la música y demás, electrónica, pues, tengo aquí los aparatos que veis aquí atrás, que son unos pocos. Y, bueno, he hecho un canal nuevo. He hecho un canal nuevo. Es mi canal, arroba, Cris, DJ, Música, pues, si os interesa y demás. Y, bueno, es un canal que he hecho como un hobby más, como el tema de la perfumería. Un hobby más. Así que, bueno, si alguien, uno tiene referencia y se siente identificado, pues, bueno, ahí verás, hice una sesión ya, un poco así, para mostrar uno de los sintetizadores. Y, pues, lo que me vengo a referir, que en esta vida, pues, sí, uno va teniendo hobbies, va teniendo cosas que hacer, nuevas metas y demás. Y en eso, pues, realicé allí un canal. Y, nada, he tenido un poco más de 100 visualizaciones un día, que no está nada mal. Con tres suscriptores. Pero, bueno, ya está. Es una cosa que he querido hacerlo así. Tenía la idea de eso. Así que es una novedad que estoy en primicia diciendo para vosotros hoy en el canal. Y, nada, simplemente eso. Quien esté interesado, lo puse en la pestaña, en la pestaña Comunidad. Lo puse en la pestaña Comunidad. Y, aparte de ponerlo en la pestaña Comunidad, que lo puse hoy, esta tarde, a la pasada hora de comer, también he puesto un enlace. O sea, está en la página principal. Veis la página principal. Hay un enlace. Y ahí veréis de todo lo, junto con otro canal, el de Free Monkey Jumping, que ya pertenecía desde el año 2018 con mi amigo Andrés y Andrés Marín y Antonio José Lara, pues, ese canal que he realizado hoy. Bueno, ayer fue, no lleva 24 horas. Hace 24 horas. Nada, ya está. Simplemente deciroslo. Y, nada, va un hobby más. Como puede ser la perfumería. Lo que pasa es que en eso sí me apasiona más, realmente. Lo de la perfumería fue como algo, como he dicho tantas veces, empiezas con una colección y demás. Y, digamos, bueno, alentado también, como ya dije, por amigo eso, en que realizara algo. Como ya tenía otro canal, junto con otros dos amigos, hago un canal de perfume y tal, reseña algo. Y empecé así. Yo me tiré un poco a la piscina. Muchas veces comentaros que, si queréis hacer un canal, no esperéis tampoco. Yo lo digo, yo lo digo. No esperéis mucho tampoco a realizar un canal para el día de mañana. Que esté todo, digamos, que lo tengáis todo cuadrado. Que esté todo posicionado. Que se alineen los astros, ¿no? Bueno, intentar, si os gusta algo realmente, o sea, si os gusta algo, hacerlo un cuanto antes. Si más o menos tenéis tiempo. No en mi caso tampoco, pero, bueno, pues me gusta, digamos, compartir cosas. En este caso, pues, como he dicho, del canal de Free Monkey Jumping es del 2018. Después hice este canal. Diciembre del 2021. Ya llevamos dos años con el canal. Y, bueno, ha pasado el tiempo, la verdad, y he decidido hacer este tercer canal. Este tercer canal de uno que ya es un canal propio mío. Ya no un canal compartido, sino un canal propio mío. Nada, es simplemente eso. Compartir aficiones, compartir cosas. Y yo lo que digo que os recomiendo, si hay alguno que quiera hacer un canal, no soy yo un ejemplo tampoco. Porque si no, estaríamos hablando de que a día de hoy tendría, en estos dos años, pues a lo mejor miles de suscriptores. Cosas que no han llegado ni a los mil. Era una meta que iba a hacer en este 2023. Era terminar con mil suscriptores. Estamos en 700 y pico, no ha sido posible. Para nada, para nada estoy ni decepcionado con nada, ni con nadie. O sea, para nada. Ya he dicho siempre que, bueno, que lo de las interacciones, me gusta interactuar con la gente. Voy, a ver, aquí. Bueno, contarte. Voy leyendo también un poquito. Mientras tanto, porque tengo la botella de agua por aquí, que la otra vez me quedé un poco hasta seco y todo. Visto García Ortiz, contarte que este 2023 una de mis sorpresas fue Lemal Elixir para salidas nocturnas. Y esta última semana adquirí Montblanc Platinum y perfecta para la oficina. A ver, le voy a dar cómo fijar mensajes. Ah, no. Es que quería hacer una cosa. Y es que soy incapaz de hacer. Los mensajes me gustaría, pero no lo he podido hacer todavía. Los mensajes que van poniéndonos, si no, están leyendo yo todo el rato. Es decir, el mensaje que salga por aquí, en la pestañita, en el chat, ponerlo para que lo visualizarais todos. No ha sido posible. No doy para más. Entonces, bueno, voy leyendo y no importa. Yo he visto otros canales, digo, joder, pueden poner lo que es el mensaje, clicarlo, y lo ven todo. Pero bueno, sí. A ver, Lemal Elixir. Sí, sé cuál es, la de la botella dorada, te refieres, Víctor. Sí. Esa para salidas nocturnas. Y esta última semana la Montblanc Platinum. Y es perfecta para oficina. Vale, sí. Lemal Elixir. Quise comprarla. No es de las Lemal. Ya habéis visto en el canal que no tengo reseñada una Lemal. Con Lemal os cuento una anécdota. Con Lemal creo que salió por el año noventa y pico. Fue, creo, no sé si fue como anécdota, creo que fue mi primera fragancia de diseñador. La clásica, la de las rayitas verdes y demás. Esa es la clásica. Creo que es del año noventa y pico. Noventa y pico cuando yo era un chaval. Y esa fue mi primera, mi primera fragancia de diseñador. Que por aquel entonces, en el noventa y siete, noventa y ocho, costaba, no sé si noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve, por ahí andaba. Si mal no recuerdo, costaba un pastizal. Y bueno, fue una fragancia en agua de toalé, en agua de tocador, que me regalaron. Llegué, con Lemal, le llegué a un punto a odiarla, porque me la volví a comprar y creo que ya lo de la nota de canela y eso con la vainilla que tiene. Ya sabéis que lo de la vainilla es muy prominente en esa fragancia. Es algo que le llegué a coger hasta asco. Entonces, tengo, después de comprarla, porque ya era la primera que tuve, nunca lo he dicho. La primera que me regalaron fue para Reyes, allá hace un montón de años. Y fue la primera fragancia de diseñador. Y ya creo que después de comprarla varias veces le cogí asco. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé porque resulta que la vainilla no es algo tampoco que me gustara mucho. No sé si es que la reformularon con el paso del tiempo, porque estamos hablando de una fragancia que tiene, pues no sé si tiene cerca de 20 y pico años. Tiene. Cerca de 20 y pico años, seguro. La reformularon varias veces y no sé si es que le metieron como la nota más de canela o de vainilla o algo de eso. Le metieron más fuerte, le metieron más caña y me dejó de degustar. Yo tengo reseñada en el canal la Alemal porque me regalaron de esto de que compras perfume una miniatura de 7 mililitros, creo. 7 mililitros, la reseñé en el canal porque yo al principio, cosa que ya no hago, yo ya, bueno, yo desde el primer momento siempre he salido con la cara. Yo sé que otros canales, no es por criticar, hay otros canales que tienen más suscriptores y no se le ven ni la cara ni nada. No me parece tampoco, no es que sea una falta de respeto. Yo me tiro a la piscina, me da igual y le he dicho a quien le guste este canal que esté y en que no, no esté. Le gusta mi cara, está y que no le guste, pues se vaya a otros canales, ya digo, no es por crítica y tal. Pero me refiero que siempre me gusta estar frente al público, creo que vemos mejor así las cosas. Aquí no hay nada que se tape, al fin y al cabo, aquí no hay nada que tenga que esconder nada. Entonces, ese tipo de canales, creo que no me gusta ver canales que no se le ve la cara a la persona. Es decir, ahí creo que parece como si escondieran algo o no se atreven por vergüenza y tal. Si tienes vergüenza, olvídate de hacer un canal. Eso es empezar. Entonces, si ya quieres hacer canales, pues hazlo bien, sal, da tus opiniones. Errores cometemos todos, porque errores cometemos todos. Y por supuesto yo soy el primero, no iba a ser menos. Pero por lo menos da la sensación de que, si no tiro el micro, da la sensación de que como me da coraje las reseñas que se hacen, que no se ve a la cara de la persona y demás. Yo he hecho alguna reseña así, de ese tipo. Estoy diciendo a colación todo esto, porque no me quiero ir por los cerros de Úbeda. Estoy diciendo el tema de que he hecho una reseña de Lemal, la clásica, que no sale a mi cara porque he hecho reseñas de muestras de fragancia. De esta que regalo, que ya no lo hago, porque ya veo que me gusta reseñar ya directamente con la botella y tal. Entonces, al principio, pues no tenía muchas fragancias. Cosa que ya sí, ya tengo, no de sobra, porque si haces un canal tienes que tener bastantes fragancias. A lo que me vengo a referir, que no me gusta tampoco la gente que parece que se tapa. Entonces, bueno, yo hice con Lemal una reseña muy rápida de estas, como, no sé si puse reseña una flash o una cosa así. Y la puse, pues, lo típico en la estantería, como veis, en una estantería del cuarto baño. La puse así, más que nada, bueno, para que se vieran los detalles. También os digo que es una miniatura. Entonces, tampoco puedes reseñar una miniatura sacando desde el trípode y demás, saliendo del trípode, una miniatura que es así. O sea, son a lo mejor siete centímetros, creo que es. Siete o ocho centímetros, es una miniatura de nada, de poca cosa. Entonces, la quise hacer así y tal. He hecho algunas reseñas de ese tipo y son, digamos, pues, reseñas rápidas, que lo hace y dar, pues, bueno, por reseñar algún adicto, pues, a la Lemal. O sea, yo no creo que vaya a comprar ninguna Lemal, ¿visto? La Lemal Elixir la he probado. No es una que me haya gustado, no es por criticar, joder. Es que no es, o sea, me parece, ya digo que fue la primera que tuve yo de diseñador. O sea, con eso os digo todo. Pero que ya, como que le cogí ya un poco manía a la Lemal, si veis, tengo la reseña esa. Que sale en la estantería de cuarto baño. O sea, es una reseña rápida. Que la hice así con, pues, solo justo, un tiempo justo y nada. No voy a decir sin ganas tampoco, porque la hice, siempre le doy empeño a las cosas. Me gusta hacerlo bien, las cosas bien, tampoco. Pero que no le quise dar mucha tampoco importancia. Entonces, si veis reseña así rápida y demás, pues, la Lemal es una reseña, es la clásica. La Lisire es la de este año, sé que es la de este año. Le he probado, no, no es una, no es, las notas no compaginan conmigo el tema de la canela. Creo que está un poco demasiado subida. La vainilla, además, no, no es, no casa conmigo. El tema de la vainilla es algo también que no, bueno, tengo la Chanel, la Yur, que sí que tiene vainilla. Pero es que una vainilla diferente, no me gusta lo que es la vainilla, digamos, no me gusta lo que es la vainilla endulzada, para que os hagáis una idea. Me gustan vainillas que son un poquito más sutil. La Chanel a Yur es de mi preferida, tiene vainilla, una nota bastante pronunciada, pero es diferente. Está mezclada también un poco con todo, con madera y demás que, cosas que en la, en la, la Lemal no. La Lemal le mete mucha caña a la canela, le mete mucha caña a la vainilla y eso es lo que pasa. O sea, entonces ahí ya como que se pasa. La Mont Blanc, la Mont Blanc la tuve yo, la clásica, la Platinum, la he probado. Sé que es la Platinum porque es la de la botella blanca, la Mont Blanc blanca, la Platinum. Que, por cierto, ya la perfumería a mí me han regalado, la Mont Blanc, la Mont Blanc Explore. Y una, digo, joven, si es de las primeras reseñas que hice yo. O sea, me han regalado una muestra, digo yo, ¿para qué quiero esto? Muchas veces hasta que le tienes que pedir muestras porque es que no te da. Y me han mandado esta tarde la, la, una Mont Blanc precisamente. La Mont Blanc Explore que ya la tengo reseñada en el canal, además que fue de las primeras reseñas que hice en el canal. Y tengo la botella de 100 mililitros y ahí está. El Mont Blanc Platinum sí me gusta. Mont Blanc Platinum sí me gusta. O sea, es, como dice, bueno, perfecta para la oficina. No, no tampoco etiquetemos también. Esa es una cosa que hay que dejar claro. Sí, para la oficina es que uno se refiere, dice, claro. El tema de la oficina. Sí, ¿qué te refieres con una oficina? Sí, claro, que gusta a todo el mundo, ¿no? Pero es que, por ejemplo, un trabajador que realice obra en la construcción, en la calle y demás. Creo que también, o sea, está, todo el mundo tiene derecho, por supuesto, ni faltaría más que se eche cualquier tipo de fragancia. Yo creo que ya, sí, es lo típico en los muchos canales. Esta es para la oficina. Esta es para, bueno, algunos que dicen hasta barbaridades de bajabraga y de ligoteo, de son las mejores para ligar, no sé qué y tal. Eso, sinceramente, me da asco, me da asco y tal. Por supuesto que hay que encasillar las fragancias. Hay fragancias más de verano, hay fragancias más de invierno. Mucha gente, incluso, hasta me puede debatir el tema de que haya más fragancias, de que las fragancias, no tiene por qué haber unas fragancias más frescas y, digamos, las otras más intensas y demás. O sea, la hay, me refiero que la hay, que me estoy liando a verlas la hay, pero que no tiene que clasificarse para un tiempo determinado o para ir a un trabajo determinado o para si la estación es cálida o si la estación es de frío, es invernal o una estación estival, ¿no? Yo creo que cada uno puede ir perfectamente con cualquier tipo de fragancia en cualquier otro, en cualquier momento y demás. Y nada, que aquí las fragancias son para usarlas a diario. También dice, no, para salidas nocturnas, por ejemplo, ¿no? Sí, que hay fragancias que van más acompañadas. Yo también lo he dicho. Poco, pero lo he dicho. Hay fragancias que acompañan más para el invierno. Yo he hecho, de hecho, un top de invierno y un top de verano aconsejando fragancias para verano y fragancias para invierno. Pero que eso no significa que ya por ello sea específicamente para tiempo estival o para tiempo invernal, otoñal, invernal, primaveral, estival. No tiene nada de eso. Entonces, a lo que me vengo a referir, que en los países, por ejemplo, de allí, de árabe, sudí, oriente medio y demás, el tema de la nota, por ejemplo, la nota, si veis, que son, ahora están muy de moda las fragancias árabes. Bueno, yo no tengo tampoco más tiempo para reseñar más. Simplemente reseño lo del diseñador, lo que sale más, comercial, low cost, mid cost, precio medio y poco más. Está muy de moda, pues me lo habían dicho, que me dijeron, bueno, Cristi, reseña fragancias de estas de árabe y demás y tal. Por supuesto que se puede hacer, por supuesto que se puede hacer algunas. Hay muchas que son muy buenas, son low cost, yo las he probado y se duran bastante. En el tema siempre estamos hablando, siempre cronometrando. No, es que son cuatro horas, cinco horas, seis horas, ya veis como siempre parece que yo llevo el cronómetro. Es para hacer más o menos una idea. Que me refiero que tiene la nota prominente de madera de UD, madera de UD. La madera de UD normalmente es una madera que huele fuerte, que parece como si estuviera podrida de alguna manera, porque yo tengo una fragancia ahí que es madera de UD, que ya la tengo sin reseñar realmente, porque es que tampoco es una nota que casa mucho conmigo. Entonces, lo que me refiero, en Oriente Medio, las fragancias llevan muchas notas prominentes de eso, de madera de UD. En Oriente Medio, la temperatura de normal, estamos hablando, países árabes, se llega perfectamente a los 50 grados estivar. 40 grados, 50 grados, pero bueno, se ha dado el caso de superar hasta los 50 grados. Y eso en verano y en el invierno, pues a lo mejor no baja de 30. Árabes, árabes saudí, Abu Dhabi, ya sabéis, un sitio así de Oriente Medio. Llevan la madera de UD, que eso es una nota muy prominente, muy fuerte y que echa para atrás. Entonces, lo llevan ellos. O sea, si, imagina, si eso podría causar, digamos, hasta esos rechazos, ¿no? Pues la llevan. La llevan todos los días, la usan y tan campante y tan felices. O sea, que eso es de, está etiquetando. Yo creo que eso lo hacemos como más en Europa. Fragancia, sí, es una fragancia más de estival. Es una fragancia más invernal, para tiempo y dar. Yo hice, por ejemplo, un top, no sé tampoco de hacer mucho top. Quise hacer top de verano, como digo, top de invierno, para, digamos, aconsejar más o menos lo que viene a ser fragancia fresca. O sea, con notas cítricas, con notas algo florales, notas que no sean muy prominentes. De nuevo, en el invierno, pues evidentemente, si quieres echarte un agua, como si te echa un agua de nenuco. O sea, todos los días, eso da igual. Pero bueno, que sí, etiquetamos mucho siempre el tema fragancias para verano, fragancias para invierno, fragancias para oficinas, fragancias para salidas nocturnas, fragancias para citas, fragancias para bajapantis, bajabragas. Es que etiquetamos todo en esta vida. Y no es así. Yo creo que hay que ser un poquito más abierto y demás. Nada, es simplemente eso. Yo tengo, yo tengo eso, un pensamiento que igual comparto con vosotros, igual que no, cada uno es libre. Me lo podéis debatir en cualquier momento, pero que ya digo que doy ejemplo que en Oriente Medio, esa nota prominente de Oud, la mayoría de las fragancias la tiene. Y hay fragancias, las nicho, las fragancias nicho suelen tener ese tipo de notas. Si hay diferenciación en las fragancias nicho, que he oído 20.000 y al fin y al cabo después no compro ninguna, porque me parece una exageración gastarte, yo que sé, más de 100 euros, 100 pavos en una fragancia. Pues eso, que son notas muy prominentes con el tema de Oud y el Oud, no casa conmigo. Simplemente eso. Luego sí, hay fragancias que son nicho, que son más cítricas y demás, pero es que, bueno, fragancias cítricas están en la agua de Colonia. Durán dos horas, te las vuelves a echar, cuesta 10 euros, 20 euros. Y hay muy buenas. O sea, que no creo que tenga necesidad uno de echarse una fragancia cítrica de 150 o 150 euros, los 50 o los 100 mililitros. No lo sé, porque realmente las cítricas, ya sabéis que las cítricas son más volátiles y no van a durar mucho en la piel. Yo estuve comentando el otro día en el directo también el tipo de piel, en la que se tenga, dependiendo del pH, pH neutro, supuestamente. Aquí no somos dermatólogos ninguno, por supuesto. Pero el 5.5, el término medio, bueno, pues mi piel es más grasa y otras pieles más secas. Luego la alcalinidad de la piel alcalina, que es una piel alcalina más ácida, menos ácida y demás, hace mucho también. Yo siempre he tenido el problema en el tema de la duración. Por eso siempre soy tan pesado en el tema de la duración. Y es que realmente, pues las fragancias no me duran mucho. No sé si es que también bajan concentraciones y demás. No lo sé. Porque si hay algo que, bueno, suelen decir que siempre cuando saca un nuevo lanzamiento, parece como si, puse el ejemplo, como de un coche que saca con todo lo extra y después les va quitando cosas conforme el primer año, el primer lanzamiento, saca un coche y te meten todo lo extra. Y conforme ya se ha sentado, digamos, a un público determinado, se tiran dos o tres años así sin tocar esa fragancia, ya la tocan porque ya sabéis que reducen costes. Entonces el tema es que, bueno, eso es lo que hay. Con respecto a la duración, va a perjudicar la duración, va a perjudicar la estela, va a perjudicar la proyección, lo que es el performance. Performance en estela, duración y proyección. Esas tres cosas es el performance. Entonces, bueno, pues siempre va a ser así de esa manera. Entonces lo que me vengo a decir, que me voy por los cerros de Úbeda, es que eso, es que, bueno, pues una fragancia al principio la lanza, pero en este caso la Jean-Paul Gaultier, la Lixie, la va a lanzar, pero con el paso del tiempo ya veis que va a denotar también, va a pecar en rendimiento. Y a veces, por el tema de materias primas que sean un poquito más caras, estén en escasez, van a tirar de otro tipo de materias primas más baratas y demás, pero el precio va a ser exactamente igual. Eso es lo que digo que me ha pasado a mí en el tema ese. Bueno, vemos por aquí. Vamos a ver, vamos a ir leyendo un poco. Tengo la fragancia aquí, ahora la voy a mostrar. Es una low cost, a un precio de 6.99 esta tarde en el primor. O sea que, y ya os lo diré ahora. La voy a sacar y la voy a hacer, no un unboxing, no voy a hacer un unboxing, pero la voy a sacar para que la veáis y eso es una novedad en el canal. Como he dicho, lo del canal de música electrónica que he hecho ayer. Pues este va a ser la fragancia de hoy, de este directo. La otra vez fue el directo así un poco de más. Veo que hay como más interacción por parte de la gente. Lo máximo, el máximo pico creo que fueron 6 personas. Ahora, bueno, ahí hay 3, tampoco es que haya diferenciado 3 personas que me estén escuchando. Pues estas 3 personas pues están conmigo ahí de momento. Yo sé que después el directo se verá y muchos lo veréis. Ah, el directo es una cosilla, es algo que mola y tal, pero muchas veces, claro, no te pones, se pone a pensar uno y dice, hostia, me voy a atrever a hacer una reseña, vale, pero delante de la cámara y pones a hacer un directo así de improvisado, sin nada. A ver, que no todo el mundo lo hace. Hay canales que tienen muchos, muchos miles, miles, miles de suscriptores y no he visto yo en ningún directo. O sea que se hacen suscripciones y ven visualizaciones, suscripciones, visualizaciones y demás, y likes y todo eso, cosa que mi canal no tiene y no tiene ni un directo. O sea que, bueno, yo qué sé, a mí me da igual. Tampoco, si me equivoco bien, si no, pues nada. Así que tampoco es una cosa, por eso decidí hacer ya el directo. Porque ya hice el día 18, hice los dos años del canal y nada, no lo pude hacer el día 18, hice, lo estoy haciendo ahora. Entonces, bueno, pues que los que entren os lo vean ahora, que sepan que, bueno, es que digamos estos son los dos años del canal, por eso lo estoy haciendo ahora, y también felicitaros la fiesta y demás y nada. Y como última emisión de este año 2023, 2023. Por eso quise hacer este directo ya, digamos, como colofón final del canal, este perfumístico. Este canal tan, tan excelente, vamos, una cosa que, que eso, os voy a leer, voy, fíjate, o sea, miro aquí en el móvil y tengo ahí, o sea, los mensajes, o sea, cosas que no, que no cuadran. O sea, a ver, contarte que este 2023, una de mis sorpresas fue el de Mal, vale, salida no obstuna, y esta última semana, la Platinum, esa lo he leído, y está perfecta para la oficina, está genial, visto. Así que, si ya he dicho lo de la Mont Blanc, la Platinum, sí que es buena, es buena fragancia. Creo que es la última versión de Mont Blanc, la Mont Blanc tengo yo, la explore y ya digo, encima me la han regalado, bueno, pidiéndola, me la han regalado esta tarde, cuando he ido a comprar la fragancia para vosotros, o sea que, sí, esa es una, es buena, son buenas fragancias, Mont Blanc, Mont Blanc son buenas. El otro día me puse en Berlin Intense y me dijo una compañera, huela viejo, jaja, huela viejo, eso sí, esa es otra cosa. Lo de, lo de, lo de lo, lo que lo he dicho muchas veces, lo de olea viejo y demás, estoy leyendo. Lo de, perdona, espera que bebeo, que si no se me seca la garganta, huele a viejo. Eso es una cosa que causa como que una rechazo, no sé qué. Eso es otra cosa que estoy totalmente, no estoy conforme, disconforme total. Fragancias que huelen a viejo. ¿Cómo etiquetas tú una fragancia que huela a viejo? O sea, si hay que, hay viejos que están mejor que tú con 70, 80 años que me estás contando. O sea, viejos, muchas veces pensamos viejos. ¿Tú lo has visto? O sea, ¿tú has visto realmente cómo está? ¿O tú has visto tú alguna fragancia que huela a viejo? Es que se nota a viejo, es que como añejo, como notas que son de cardamomo, como más, un poquito como más intensas, como que sí, que huele más intensa y demás, como a, sí, eso, a viejuno. No lo considero, yo, mira, yo tengo la Jax, la que me regaló Dani, así que... Y yo la he tenido siempre y nunca me he olido a viejo ni nada de eso. O sea, no amé de mentaros porque alguien os diga que una fragancia huele a viejo. O sea, yo creo que, ya digo que la fragancia está para compartirla, para que tú te sientas por ti mismo y que puntos pelota, que ya está, que si te gusta bien te la echas y es lo que hay. Es que ese concepto de eso de viejuno y demás, no. Las fragancias, cada uno, o sea, una persona no puede decir que es más vieja que otra por usar un tipo de fragancia. O sea, precisamente a lo mejor de mentalidad. Sí que puede ser más retrógrado que usando una fragancia. También eso muchas veces en la vestimenta y demás. Bueno, la vestimenta quizá, a lo mejor algo lo comprendo porque puede ser una vestimenta más formal y demás para personas como más mayor. Pero es que eso de que huele a viejo me parece como un poquito falta de respeto. Entonces, eso es como todo en la vida. Yo creo que nos gusta etiquetar, nos gusta eso, decidir cosas que no son y ya está. O sea, que las fragancias realmente no tienen edad. Eso dicen, o por lo menos suelen decirse. Las fragancias no tienen edad. Como lo tienen tampoco sexo, eso como los ángeles. Que no tienen sexo tampoco. Y luego tampoco tienen una estación determinada, una estación para invierno, como he dicho, para verano. Entonces, dejemos ya de un poco tonterías, ¿no? Esas cosas de que huele a viejo, de que tal. Porque yo creo que es un poco absurdo. O sea, si te gusta la fragancia, me has dicho. He visto que te gusta la fragancia esa, pues adelante y punto pelota te la echas. Y que no, pues a lo mejor me molestas tú. O sea, no tu personalidad como eres, no la fragancia. O sea, a mí me está perjudicando a mí como eres tú. Porque me causas rechazo tú por tu personalidad, no por alguna fragancia. Porque huelas viejo. O sea, no vamos a dejarnos de tonterías. Creo que es así. O sea, gente que sabe, a lo mejor la persona que tú estás diciendo, que a lo mejor encantadora. No te digo que no, digo la compañera o el compañero, el que sea. A lo mejor el que rechaza eres tú como persona, por personalidad, no como fragancia. Vuelvo a repetir, eso es lo que causa la rechaza. Eso sí que rechaza a una persona, no la fragancia. Eso es así. Dice Víctor, dice, a mí la duración me pasa como a ti. Sí. No sé. Luego es el tema, la hipocresía que hay hoy en día y demás. Fragancia pasa 24 horas. ¡Guau! Te duran días. Por Dios. Pero bueno, ¿qué me estás contando? Eso, no sé si en las fragancias nichos. Este canal, desde luego, no va a hacer fragancias nichos. No había ya gasto, ya bastante pastiza el gasto, bastante gasto ya con el tema este del hobby este. De fragancias nichos, ya digo, iros, o sea, gente que quiera ver fragancias nichos y los canales, porque este no va a ser ese. Ni las fragancias nichos duran tanto, o sea, a mí lo máximo que me ha podido durar en piel una fragancia puede ser 12 horas, 14 horas quizás. Pero yo creo que eso era antes. Creo que eso era antes. A día de hoy, yo creo que ninguna, casi ninguna. Sí que es cierto, como he vuelto a repetir, que dependiendo del tipo de piel, la piel grasa tiene una base que responde más a lo que es la fragancia. Lo dije también en otro directo, que hay también una especie de lociones que se enchan en la piel que te hacen durar más la fragancia. Las fragancias te hacen durar más. Sí, te hacen durar más la fragancia. Hay algunos que no sacan por puro marketing, como he visto, por vender. Eso es vender, vender, vender y más vender. Pero no sé si yo no la he usado nunca. Y entonces es como una especie de vaselina que echas por la piel y te duran más las fragancias por el tema de que, bueno, pues que hay gente que pueda usarla. O sea, y que duren más y a lo mejor pecan en eso, en duración, por el tipo de piel. Y mira que yo tengo la piel grasa. O sea, la piel grasa, la piel seca es más volátil. Ya os dije que la piel seca se volatiliza más y la piel grasa dura más por la base grasa que tiene. Pues ese tipo de lociones que se venden, que la he visto anunciadas por ahí en otros canales, pues supuestamente lo que hacen es que perduran más. Simplemente que perduran más. Y hasta eso no lo sé. Tampoco no os puedo decir por eso. Porque no lo pruebo. Es una cosa que no pruebo, una cosa que no os puedo decir. Así que, bueno, en principio, en principio bien. Creo que andábamos por eso. Luego está por aquí, dice... Felicidades, muchas gracias por los dos años del canal. La de Barón Dandy. Ay, Javi, sí, exactamente, tío. Exactamente, Barón Dandy, qué recuerdo. Barón Dandy, la fragancia que usaba mi abuelo porque era general. Ya una persona que ya no está por hace muchos años, evidentemente, ya... Bueno, pues Barón Dandy era su fragancia de diario. Pero es que era porque en esa época, estoy hablando, nacido en el veintipico, en el veintialgo. En aquel entonces, las fragancias eran cuatro fragancias. Bueno, habían fragancias, pero... Barón Dandy ha hecho ya 120 años. Creo que, no sé si lo hizo este año o el año pasado. Ya está el 120 aniversario que la empresa es de Badalona, Barcelona. Si mal no recuerdo, Badalona. Después diré, ah, no, es de otro sitio. No sé, creo que es de Badalona. Barón Dandy fue una fragancia que es la que usaba y un amigo ya me lo regaló para que... No la compré. No la compré. No está de los presentes aquí en el chat ahora. No está viendo la emisión. Barón Dandy es una fragancia que lleva 120 años y sigue ahí. O sea, que será por algo que me refiero. Que eso que, bueno, son fragancias clásicas que nunca pasan de moda. Se han reformulado evidentemente mucho y ya está, simplemente eso. Entonces, habían cuatro fragancias que era pues la de 1916. La, no sé, 1916 creo que es, la agua fresca normalmente, las lociones de agua fresca y demás. Barón Dandy y las que tiraban más de un poco de importación de todos sitios. Así que, bueno, ya está. Ese es un recuerdo que tengo. La quería, o sea, me la regalaron. Y a colación de eso, pues, que es la fragancia que es eso que usaba mi abuelo. Bueno, entonces, pues yo tengo mucho respeto y evidentemente mucho aprecio a él. Y, por supuesto, era una gran clásica. De las clásicas, he sacado la botella de Quorum. Y me pareció también una fragancia interesante. Y no la tengo reseñada en el canal. Así que, bueno, queda pendiente también la de Quorum. Creo que la hice como una reseña de algo y la saqué. La Quorum la tengo. Y es de una de, junto con, bueno, pues la de Agua Brava, Quorum, Brumel y demás. Pues son las típicas que hay que reseñar, que son que le gusta a la gente y siguen vendiéndose. Además, a mogollón por litro. O sea, que eso es así. Pues sí, Barón Dandy me hizo mucha ilusión cuando me la regaló. Estaba Granel. Siempre ha estado Granel. No, no, miento. Nunca ha estado, o sea, estaba vendiéndose la botella Granel. Y he visto yo por ahí las botellas antiguas de Barón Dandy eran, tenían forma de petaca. Y eran pequeñas. Eran de, me parece que era de, hasta había de 200, de 100 mililitros y 200 mililitros. Pero no, no es el botellón grande ese de litro, no. Antes había también las botellas de petaca. Pero es que se dejaron de fabricar. Lo he visto yo por ahí, por internet y demás. Y resulta que, que bueno, pues también había de tamaño de 100, de 200 mililitros, Barón Dandy. Incluso hubo una Barón Dandy, una versión de Barón Dandy, que era, que era una edición especial. Como la Quorum, había también una Quorum, la Quorum Silver, había una edición especial. Pues no sé si era Barón Dandy, también había una edición especial que, que no era la clásica. Sino una, una versión de algún flanque, lo que, lo que me vengo a referir. Y bueno, y ya dejó de existir. Bueno, dicen que era la, la fragancia, con respecto estuve leyendo sobre el tema. Barón Dandy, la empresa ya digo que es de, no creo que es de Badalona, Barcelona. Tiene un museo para que lo puedan visitar la gente. Y decían que era la fragancia más vendida en los países latinos, en Sudamérica. Bueno, Sudamérica, siempre decían Sudamérica, Centroamérica, México, Venezuela, Brasil, Colombia, Panamá, Chile, todo eso, Perú y demás. Era de las fragancias más vendidas, más vendidas, llegó a ser las fragancias más vendidas en una época. No sé si hace ya tiempo de eso me refiero, pues, no sé si con respecto a principios de siglo, cuando salió, pues, estamos hablando de 120 años. Ya sabéis, pues, era la fragancia más vendida en esos países latinos. Así que, fijaros el tema. Bueno, voy a seguir leyendo algo más por aquí. Felicidades, gracias, sí, dos años en el canal. El otro día estuve en un directo de Mania Cebes, con Mania Cebes. Y con Mania Cebes, bueno, la verdad, el directo es espectacular el que hace el tío. Lo estuve viendo ahí por la noche, lo hace de madrugada, mexicano, Mania Cebes. Y el tío es un cachondo mental y nada, lo puse en la pestaña Comunidad. Sus directos duran tres horas y pico, una cosa así. He visto más de uno, lógicamente. Y nada, pues, agradezco a él también porque una vez, al principio del canal, él me dio, os cuento un poco también, un poco la película. Yo hice el canal en diciembre del 21 y en enero, bueno, pues, me caía bien el tío, veía su reseña y demás. Es de los pocos reseñadores que veo, Mania Cebes, si lo veis, bueno, ya lo promociono. Y le debo también una porque, bueno, me promocionó. Hice un, bueno, un mail, le escribí un mail diciendo que tenía un canal de fragancia y demás. Lo estoy siguiendo y si podía hacer, bueno, pagó una referencia mía. Y el tío, pues, una pedazo de referencia y tal, dejó mi logo marcado durante un montón de tiempo. Dijo aquí un canal nuevo de España y demás. Por favor, suscribíos como si fuera, como si fuera un amigo. O sea, no lo he visto esa persona, no la he visto nunca. Ya digo que de manera virtual, como muchos veo vosotros, que ojalá me gustaría ver algún día, en cualquier momento. Algunos los veo y otros no. Esto es lo que hay, la manera virtual, esto es así, los canales es así. Y él me dio mucha promoción ese directo y, pues, conseguí como de unos días para otro, en dos o tres días, conseguí como 20, unos 20 suscriptores, gracias a él. Entonces, bueno, pues, le doy un respeto. La verdad que me queda genial. Bueno, él, por cierto, ya hizo, desde el 2018, ya lleva tiempo, 2017 o 2018, no sé si lleva cinco o seis años ya con su canal. Y, nada, él hizo precisamente en diciembre también, hizo, cumplió el onomástica, su aniversario con el canal. Hizo un directo muy, muy majo, que participé yo. Y, nada, que eso que me gusta, me encanta ver su reseña y, bueno, muchas veces por falta de tiempo y demás. Y eso está muy gracioso también porque lo hacía, se fijó en un reseñador que, por lo visto, falleció. Era un reseñador de, por ahí, no sé si era americano. Americano, venezolano, por ahí, murió, ese hombre falleció desde hace ya un tiempo, tiene un canal de perfumería. Bueno, pues, gracias, pero murió y demás. Y me contó que él hacía la reseña en el coche, iba conduciendo, hacía su reseña en el coche. Y se fijó de él cuando hizo la reseña. O sea, que aquí imita un poco, un poquito todo de todo. O sea, que aquí no hay nada que sea original. O sea, yo he visto, bueno, al principio que era hacer un canal, ves cosas, te fijas algunos reseñadores, que tienen más, que tienen menos y demás. Vas viendo cómo va la historia. Al final, uno intenta, pues, eso, ser uno mismo, uno más, uno mismo. Pero sin, digamos, hacer un copia pega de los demás, que es una cosa que al final no, tampoco mola ni gusta. Aunque muchos se fijarán, incluso se han fijado en mi canal. Y han hecho lo mismo que yo. O sea, que, bueno, pues, ya está, pues, muy bien. O sea, incluso en menos de dos años han superado los 1.000 suscriptores. Pues, muy bien, pues, estupendo, ya está. Este canal va así. Va con pocas suscripciones, muchas visualizaciones. Hemos superado los 170 y pico mil visualizaciones, pero que no llega ni a 1.000. Pero, bueno, es que me refiero que tampoco nos obsesionamos con eso, porque no es necesario obsesionarse con eso. Si dijeras que uno va a vivir eso, que lo vuelva a decir, que esto lo comparto. Igual hago este directo y vete a saber cuándo vuelva a hacer otro. Igual a lo mejor hago un directo en enero que luego lo hago en marzo. O sea, que simplemente nada, es para eso. Compartir, compartir, la vida es compartir las aficiones, compartir, lo he dicho antes, compartir hobby y demás. Pues, eso, que también hizo 5 años en el canal, 6 años en el canal. Y llega a 40.000 suscriptores. Ahora llega a 40.000 suscriptores, evidentemente. Entonces, con respecto a mí, soy, vamos, una, hay minúsculo, una mota de polvo en nada. Y en medio de la inmensidad. Pero que decía eso, que él era así, más personal. Que no tenía intención de meterse con la gente, ni nada de eso. Cosa que va en otros canales así, de esa manera. Faltando a respeto y demás. Copiando, haciendo cosas que, bueno, eso es lo que he dicho antes también. Y lo he dicho, que son cosas que no... Que eso, que bueno, que da igual. Que cada uno va como va y punto. Cada uno va a su ritmo. Yo estoy contento. Veo ahí un apoyo siempre con vosotros. Lo agradezco enormemente. Porque si no, quizá el canal, pues lo hubiese dejado un poquito más parado. No es que cierre el canal. Porque tampoco he intención de cerrar el canal. Pero sí que incluso me he llegado a tirar hasta 5 meses. Sin sacar un... Lo que es una reseña. Short sí. Short cada mes hacía alguno. Pero a hacer una reseña. Reseña de fragancia. Me he llegado hasta 5 meses y pico. Casi 6 meses sin hacer. Eso fue el año pasado, en el 22. En 2022, pues me metí y tal. Y después empecé a hacer reseñas. Y reseñas, pues prácticamente... Hombre, no es todas las semanas, pero casi todas las semanas. Y nada, eso va como por golpe. Muchas veces por tirón. Ya está. Pues muchas veces tiene más tiempo lo hace. Otras veces tiene menos tiempo no lo hace. Y tampoco pasa nada. Así que esto es... Al fin y al cabo aquí aprendemos todos. Yo lo he dicho. Yo aprendo de todos. Y vosotros aprendéis de mí. Y yo aprendo de vosotros. Yo soy un simple... Ya lo he dicho muchas veces. Yo soy un simple aficionado. Y ya está. Y aquí estamos. Así que... Y hice el canal. Y a lo he hecho pecho. Y no es a lo he hecho pecho. Sino que ya... Pues bueno, pues... Comparto una afición con vosotros. Y ya está. Hice... Sí, hice los dos años. Y ya está. Lo he dicho lo de los suscriptores. Visualizaciones estoy teniendo. Estoy contento de visualizaciones. Suscriptores, pues bueno. Pues va así la cosa. Pues va así la cosa. Tampoco... Tampoco pasa nada. No hay ningún problema. Y ya está. Sí. Son todos fragancias que compro de mi colección. Yo he dicho ya simplemente y llanamente que yo no hago reseñas para criticar las fragancias. Que odio más de todo. A mí no me gusta tampoco echar por tierra también a una fragancia, a una empresa. Gente que hay detrás. Las perfumistas y demás que llevan su trabajo, llevan su tiempo. No. Simplemente la prueba. Para eso están los testes. A ver, joder. Si no te gusta, no la compres. Punto pelota. Ya está. Si es que no tiene más. Si es que tampoco... No hay que pedirle ver al olmo. O sea, no te gusta, no la compres y punto. No. La compra, a decir, las 10 peores fragancias que he comprado en mi vida. Solamente por el hecho de tener visualizaciones. No me jodas. O sea, que solamente por el... ¿Por qué lo haces? Por eso. ¿Te sientes mejor así? ¿Mejor persona? ¿Mejor tal? No. Incluso me lo han dicho. Dices, ay, ¿por qué no compras fragancias para criticarlas? Esto lo da. A mí no soy yo de crítica a nada ni a nadie. Ni en mi canal ni como persona. O sea, ni personalmente como personalidad tampoco. O sea, no soy así. No me sale y punto. Ya está. Hay fragancias que me gustan más. Otras fragancias que me gustan menos. Fragancias que me he equivocado. No las he reseñado. Y hay algunas fragancias que incluso, incluso está en los short y no he reseñado todavía. Porque, por falta de tiempo. Y está en los short. Está en los short. No la he reseñado. Yo dije ya el tema de los short que me parece ya un poco pérdida de tiempo. Está realizando los short. Y, vale, muy bien. ¿Qué quiere? ¿Ve que tiene muchas fragancias? Bueno, da igual. Si no tenga 50 fragancias, tenga 200. Yo tengo, en el delito, 200 fragancias. Da igual. No por eso va a ser mejor canal ni mucho menos. Hay gente que saca las mismas fragancias. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. En los top. Porque lo he visto en los top. Top de verano. Top de invierno. Y saca la misma fragancia en el verano que en el invierno. Bueno, o sea, tócate la y dices tú, bueno, pues ya está. Sí, pues vale. Por el hecho de tener visualizaciones. Es una tontería también por ti mismo. Una pérdida de tiempo. Yo creo que es una pérdida de tiempo. Y grande. Y grande. Entonces, cosa que tampoco va a estar uno perdiendo el tiempo. Yo digo que si lo hago, las cosas es porque me sale. De moto propio, de corazón. Por así no decirlo. Y si no, no lo hago y ya está. O sea, lo del tema de que... Algunos hasta vi que, bueno, cerraron el canal y demás. Algunos cerraron el canal. No tienes por qué tampoco cerrar un canal. Puedes tener un canal. Saca reseñas, no saca reseñas. Pero, bueno, lo mantienes. Ya que por respeto un poco a los suscriptores, a los visitantes del canal, un poco todo. Yo creo que tampoco es necesario cerrar un canal. Bueno, quieres cerrarlo porque es verdad que ya te has quemado mucho. Te has quemado mucho, como ha habido caso. No voy a mencionar, pues ya sabéis que hay gente que ha cerrado canales de perfumería. Y yo lo he visto y tal. Ha sido una pena porque eran muy buenos reseñadores. Eso estoy hablando de hace un año, hace dos y tal. Hubo gente que cerró canales. Bueno, pues ya está. Pues se respeta, por supuesto. Pero no tiene por qué cerrarlo. Pero, bueno, hay gente que, por lo visto, por los haters, por los haters, pues se han cerrado canales. Han cerrado canales. Por desgracia, la han machacado mucho. La han machacado mucho a esas personas y la han machacado. Y han cerrado el canal porque le ha sobrepasado el hate. A mí el hate, vení, vení el hate a mí. A mí me va a ir así. Vamos. Ya digo que cojo, bloqueo y a tomar por, vamos. Eso, sí. Mucha gente se cree que con esto, con un móvil puede hacer, tenéis el poder de algo y demás. Con los hate y esto, lo otro y tal. Vamos, aquí a mí me la trae al pairo, ¿sabes? Así que he visto algún graciosillo con perfil falso, más falso que ellos mismos, que han hecho comentarios despectivos. Y he cogido, lo he denunciado. Para eso está, para bloquear, bloquear y denunciar. Y ya está. Y hasta luego, Lucas. Y vete por ahí a dar por un saco a otro. Vamos, pero me ha, digamos, o sea, me ha doliado canales que yo seguía que han cerrado. Por culpa de este tipo de personajes, pues no, son basura. Basura. Que es lo que hay. Que nos dan la cara. O sea, la cara, la cara no la dan. Entonces, pues, esto, esto es una, esto que, por poder, tenéis poder por esto, por un mensaje despectivo, en tono despectivo, ¿de qué? ¿De qué? Me lo dice a la cara, ya nos veríamos de otra manera. Ya nos veríamos de otra manera. Lo digo por si hay alguno que, ¿sabes? Que a lo mejor lo vea, se sienta aludido. Porque a mí, vamos, tardo poco yo en coger y, ya digo, bloquear y denunciar y fuera. La descripción está. Me lo ocurre mucho. Mucho. Poner toda la descripción de una persona que sienta que ofenda a los demás. El dato discriminatorio, tanto a mi persona como a los demás visitantes del canal, va a ser completamente denunciada porque está en basura. Va a ser denunciado y bloqueado y ya haré lo que tenga que ir. Pero que, bueno, aparte de bloquear y denunciar por YouTube, poco más. O sea, que tampoco es que, tampoco es que te vayas a coger y no vas a hacer, a mí, a mí no vas a hacer nada. Simplemente al canal. ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta? Pues no lo veas. No lo veas. Vete a otro canal. Es de otro canal y ya está. Y si eres tan, ¿sabes? Tan echado para adelante. Tan valiente. Tan valiente. Te digo, por la gente que pueda ver que se sienta aludido. Tan valiente. Muy valientes con una mierda de móvil. Y, bueno, ya está. Yo digo que al principio me calentaba. Algunas veces dije yo, bueno, pues esto, esta gente de qué va. Porque yo vengo aquí a compartir una ficción y tal. Aquí viene a, es que no sé qué, es que esto y que esto, no sé cuánto. Y algunos hasta insultos. Eso fue muy al principio de todo. Parece como si fuera yo a quitar el trabajo. Ya he visto que el canal sigue siendo lo mismo. Un canal pequeño y ya está. Que lo mismo, ahora mismo hay dos personas que no me está viendo nadie. Yo hablaría lo mismo. Ahora mismo, dos personas. Pues estoy hablando con dos personas. Cuarenta. Estoy hablando con cuarenta personas. Sesenta. Me da igual, sesenta personas. Lo hago porque me gusta y punto. Ahora voy a leer un poquillo más los comentarios. Y seguimos con el tema. Espero que lo de los hey, ya os digo, vosotras, vosotros, que me la trae el payo. Totalmente, pero vamos. Y que haya gente que haya podido cerrar el canal porque la haya superado el tema de los hey, pues me parece muy fuerte. No sé, no se la ha superado. La ha superado y ya está. Oye, pues cada persona, hay gente un poquito, de comillas, más débiles, más tal. Pero vamos, a esta altura, por hey, por hey, anda ya. Anda ya. Pues no hay más que comentar eso. Y nada, y eso, YouTube hizo una cosa muy buena con el tema de los comentarios. Vamos, yo le doy siempre a los demás comentarios que se vean todo tipo de comentarios. Hay comentarios que pueden ser a lo mejor despectivos y demás. Lo dejan como un tiempo de paralización para que tú puedas revisarlo. En mi caso, no. Me da igual. Aquí pone alguno de estos, directamente cojo, no me interesa, lo cojo, lo bloqueo, lo denuncio y ya está. Punto pelota. O sea, no, yo pongo todo tipo de comentarios. Hay hasta canales que se ven que no salen nada, que no, o sea, que ni siquiera le gusta hasta que comente. Porque bloquean el tipo de comentarios. Yo no digo de fragancia, digo de otra cosa, que hay incluso hasta veces que no le gustan los comentarios. Hay gente que no le gustan los comentarios, no le gusta interactuar con la gente. Y directamente, pues, anulan, hay una pestaña que pone que no salen comentarios, bloquean los comentarios. Simplemente sale, realiza su vídeo, su visualización y no hace ningún comentario. A mí, precisamente, lo que más me gusta es interactuar. Por eso esto es lo que, de una manera, con no teniendo ni mil suscriptores, estoy haciendo ya el segundo directo. Esa es la diferencia también con respecto a otros canales. Pues si no lo sabéis. Vale, saludo, Mr. Star, del equipo de Mania Ceres. Mr. Star, saludo desde Mexicali, un fuerte abrazo. Un día nos acompañas al esplayazo. Lo digo porque sí queda pendiente de eso. Se llama también, Mr. Star también es tocayo, le llama el tocayo. Un saludo, tío. Me estás viendo desde México y eres del equipo de Mania Ceres. Muchas gracias por, muchas gracias por estar aquí. Porque son tres personas y uno de ellos eres tú. O sea que muchas gracias, tío. El que tengas 10 o 100 perfumes no te hace ni más ni menos. Sigue así, como vas, tiene muy buen contenido. Muchas gracias, tío. Mr. Star, muchísimas gracias. Nada, lo he dicho. Tú sabes también, Manuel, también de Mania Ceres, Manuel. Mr. Star 2.0, perteneciente al equipo de Mania Ceres, que lo he comentado, que hizo el otro día el directo, que yo me lo paso muy bien, ahora con 40.000 suscriptores, desde el 2017 creo que es. Pues eso, que consiste en eso, que sigamos para adelante. Me puso un comentario, joder, dice que eso es lo importante, que siga en la lucha y demás después de, eso después de dos años, ¿no? Sí, tampoco, ¿por qué no? O sea, ahí sí es verdad que lo que estoy hablando, hay temas que ya canales que han cerrado, porque uno le ha superado el tema de la presión de los hey, otros que se han cansado, otros que le han superado ya el tema de no seguir más ningún canal, o sea, de la han superado y o no, ya está, pues, cierra el punto. Pero no, yo seguiré, yo seguiré y ya está, lo mismo, yo afino acá como un hobby, una pasión, que empecé hace ya tiempo, entonces, pues, sigo ahí, o sea, yo estoy contento, yo estoy contento y mientras haya ganas, salud, que es lo principal, y gracias por decir que tengo buen contenido, porque tú perteneces al equipo, un canal grande de 40.000 suscriptores, o sea, que te le agradezco que una persona me venga, me ponga en el directo, como en Mr. Star 2.0, que te venga a poner aquí, que pertenece al equipo de Mania Cebes, con 40.000, 40.000 suscriptores, que lo estoy leyendo ahora, un día no acompaña al esplayazo, por supuesto, el que tenga 10 o 100 perfumes no te hace ni más ni menos, siga así como vas, tiene muy buen contenido, que te ponga eso, te enorgullece, solamente por eso ya merece hacer este directo, solamente por eso merece hacer este directo. Y no me esperaba, la verdad que, un fuerte abrazo a los visitantes de México, al canal de Mani, tenía también eso, ganas de hacer algún, habéis hecho vosotros perfume maratón alguna vez, he visto 20 del 2020, 2021, creo, ¿sabes? Entonces, me gustaría, a lo mejor sí que compartir un día también, eso es un perfume maratón, pero lo del esplayazo, la verdad que el esplayazo es el directo que hacen ellos, el directo que hace Mani, hace el esplayazo. Por eso, dice que como que vaya de interviniente en el esplayazo, o sea, que es todo un orgullo, vamos. O sea, que te diga un canal con 40.000 personas, un equipo de un componente del canal, que pueda asistir a un directo en el esplayazo, que lo hacen, que son más o menos 4 o 5 componentes y demás, y así con el mago, con el otro, entonces, pues, te enorgulleces solamente por eso. O sea, imaginaros, por eso sigo aquí, sigo en la lucha. O sea, así que muchas gracias, de verdad, muchas gracias, tío. Muchas gracias. Me gusta, me gusta, o sea, me emociona, me emociona que me lo digan. Y la verdad que me emociona que me lo digan. Y dice, hola, saludos desde Murcia. ¿Qué opinas de las casas de equivalencia como Safi Divine? ¿Cuál es la mejor para ti? Vale, la de Safi, mira, he comprado una Safi, que la tengo en un short, la de Betiber Ammos, Betiber Ammos, y no la tengo reseñada. La de Safi son las de Zaragoza, las zaragozanas, las de Zaragoza. La del polígono de Malpica, que lo conozco personalmente. He estado en Zaragoza y lo conozco por esa tierra personalmente. Sí, para los maños, para los mañicos, un saludo desde aquí. Pues no lo sabía, que las Safi eran de Zaragoza. Y bueno, pues mira, ya con el tiempo vas sabiendo, vas leyendo y demás. Tengo una reseña de Safi, que es la que hice así de alguna manera el vídeo así un poquillo gracioso y demás. Que os lo diré con el cantante David Bisbal, que fue un perfume que también, una fragancia, que me lo regalaron. La del tubo, que sale David Bisbal, el almeriense, el cantante. Y bueno, y lo hice, y esa es de perteneciente a Safi. Me parece, bueno, equivalencia no es un canal de equivalencia. La Divine también la he probado y demás. Me parece buena relación para el precio, la calidad que es. O sea, me parece bastante buena. Estamos hablando de qué, de 10, 12, 15 euros. Tengo yo también perfumes de esa índole, como la reseña de Antonio Banderas, la que hice y demás. Pues me parece bastante buena. O sea, me parece calidad para el precio. Calidad-precio para lo que es la equivalencia. Bueno, con respecto a equivalencia, no lo sé, no te puedo decir porque no compro ese tipo de fragancias. Ya digo que la única que he comprado una que pone de tibera en mos. Que la tengo en un short por ahí y todavía ni la he reseñado. Me parece que están bastante bien. Pero no hay un canal de equivalencia. No me gusta siempre comparar. Entonces no me gusta estar comparando. Esta fragancia se parece más a Chanel, no sé qué. O la otra, la Dior, tal. Me parece que creo que, bueno, cada fragancia tiene su propia personalidad. Y simplemente eso. Equivalencias, pues bueno, son equivalentes a... Algo equivalente. Bueno, ¿a qué se refiere un equivalente? Mire usted, dice, ¿a qué se refiere un equivalente? A que sea exactamente igual, no va a ser exactamente igual. No va a ser, por ejemplo, no puedes comparar una fragancia que cueste 80 euros con una fragancia de 10, 15 euros. Que no digo yo que la fragancia de 10, 15 euros sea mala. Sigo que simplemente por los ingredientes, materiales... También hay mucho marketing de por medio. Eso lo paga. Eso todo el mundo lo paga. Pero, bueno, pues los componentes sobre todo, en lo que me refiero, que es el tema de alcoholes, pues están más subidos, más subidos simplemente. Y las materias primas, evidentemente, pues son low cost también. Entonces, hay diferencia en eso. Hay buena equivalencia, sí hay buena equivalencia, pero no... Me dijeron también, ¿por qué no hace equivalencia y demás? No, yo creo que cada uno tiene su propia personalidad y ya está. O sea, cada fragancia tiene su propia personalidad. Sí que es cierto que puede ser como una inspiración, se puede decir como una inspiración, pero no tengo yo lo de la equivalencia así como muy dado. No sé, no es una cosa que sea muy dada. O sea, compro fragancias que se puedan... A lo mejor puede ser que sean inspiración más buena, menos buena y demás, pero que tengan personalidad. Bueno, pues yo qué sé. Aquí no hay un copyright. En la fragancia no hay un copyright. O sea, pueden hacerte una equivalencia precisamente a una fragancia de Chanel o de Dior o de Prada o de Armani, de la que sea, que te está costando 50 mililitros como puede ser la ultra mega reseñada Sabat. La Sabat de Dior es la fragancia más vendida, que le quitó el puesto a Acqua de Dior de Armani. La Sabat, la Sabat de Dior le quitó el puesto a Acqua de Dior de Armani, de Alberto Morillas, que la hizo en el año 96. Y la Sabat de Dior, pues la Sabat de Dior. Y ahora sacarle el Isil, pues son fragancias que ya son como la perfumería nicho. Ya te sale los 50 mililitros, te está costando ya 100 euros, 100 pavos. O sea, que ya se ha subido mucho el precio. Y la equivalencia son, bueno, pues para todo tipo de bolsillos, para gente que no se pueda permitir. Lo veo bien, todo el mundo tiene derecho a estar perfumado. Todo el mundo tiene derecho a usar fragancias por el simple hecho de que sean low cost o no sean low cost. Inspiración o no llamemos equivalencia o llamemos lo que sea. O con un copia y pega, pues todo el mundo tiene derecho. Me parece bien. O sea, aquí no hay un copyright. Aquí una fragancia de Dior te la... Hay un... Hay un... Uno de estos, un aparato de gases que te lo mide. O sea, coge la fragancia, te la mide. Tiene un nombre, no me acuerdo el nombre específico. Pero el aparato de gases, te lo mide todo y te saca la fragancia tal cual. Cromatógrafo de gases, creo. O algo de eso, sí. Lo leí por ahí. Cromatógrafo de gases. Está por ahí. Eso te lo mide todo lo que es el componente, los alcoholes que tiene, todo tipo de especificaciones. Las materias primas, las concentraciones, sobre todo las concentraciones que se ha usado en esas fragancias. Y te saca una equivalencia o una inspiración casi igual. Ya, pero ya cuestan más. No cuestan 10 euros, cuestan más. No cuestan ni 10 ni 15, cuestan más. Entonces, bueno, ahora eso. Que se parezca más, se perezca menos. La duración, la estela, la proyección. Estamos hablando siempre del performance. Pues bueno, eso ya es otro cantar. Eso ya cada uno. Pero sí, no estoy en contra de eso. Cada uno es libre de usar cualquier tipo de fragancia, de equivalencia. No lo hago en este canal porque no lo hago. Pero porque ya hay muchas que ya de por sí tienen su propia personalidad. No tienen por qué imitar a otras. Que muchas imitan a otras también. O sea, yo he sacado fragancias que imitan a otras. Por supuesto, claro que las he sacado. Esos son equivalencias, esos son inspiraciones. Claro que sí. Y en este canal hay, pero no soy yo de... Este canal no va de equivalencias. Yo prefiero comprar directamente el perfume, digamos, original. Y ya está. Y si no puedo comprarlo, pues bueno, no puedo comprarlo y ya está. He reseñado otro tipo de fragancia. Eso ya sí. Vale. Que tengas... Vale. Hola, saludos. Eso ya lo he leído. Nada, que agradecer. Claro que sí. El siguiente perfume Maratón. Hostia. Yo estoy comprando árabe. Muy buena calidad. Sí. Mister, esta me está diciendo del canal de Mania Cebe. Me está diciendo que está comprando árabe. Muy buena calidad. Hostia. Mania Cebe. Cristian, te deseo lo mejor en este 2024 que va a iniciar y espero que cumplas todas tus metas. Una de ellas, espero que sea seguir creciendo tu canal. Por tanto... A ver, a ver. Cristian, te deseo lo mejor en este 2024 que va a iniciar y espero que cumplas todas tus metas. Una de ellas, espero que sea seguir creciendo tu canal. Tanto, échale todas las ganas. Pues si no lo veis, está aquí. Mister Star y Mania Cebe. Es esto de aquí abajo. Es esto de aquí abajo. Esta persona a la que le tengo yo mucho respeto, por eso he dicho que un gran saludo. Un gran saludo, Mani. Me parece súper fuerte que esté en este directo, tío. Y nada, tío, me emociona, la verdad. Me emociona mucho. La verdad que sí. Te deseo lo mismo. Que nada, que vayas para adelante. Que has superado ya los 40.000 suscriptores. Que muchas gracias de corazón, tío, por estar aquí. Que parece mentira que eso, que siendo en un canal tan pequeño, pues seas tú y que vengas y me digas esto. Lo mismo te digo. Así que desearos lo mejor y que sí, que... Mani, que yo voy a intentar hacer todo lo posible. Sí, ahí estamos en la lucha. Que sea seguir creciendo y echándole ganas, sí. Exactamente. Muchas gracias, tío, por estar aquí. La verdad, te lo agradezco un montón. O sea, tú has sido una de mis inspiraciones. Nunca, mejor dicho, hablando de inspiración y demás, estoy aquí también por parte de eso. De que me ha encantado lo que estaba hablando. Me ha encantado siempre tu reseña y nada, seguiré en tu canal. Puede ser que también haga algún... ¿Por qué no? Es de agradecer, o lo agradezco enormemente. Sería la hostia. Hacer un directo así del esplayazo algún día y tal. Y nada, ahí está yo presente, tío. Así que un saludo, un fuerte abrazo, México. Y nada, muchas gracias, Manny. Nada, aquí seguimos, tío. Dos años y para adelante, ya está. Esto es lo que hay. Muchas gracias, de verdad. Qué bueno, qué bueno. No me lo esperaba. No me lo esperaba que estuviera en este directo. 40.000 suscriptores y está ahí desde el 2017. Así que... Y le ha echado huevos y la... Y ha tenido muchos haters y demás. Y ahí sí que lo ve. Eso es una inspiración para cualquier tipo de canal. Y luego, como persona, o sea, ese de... Eso, su reseña, muy buena gente, muy buena persona. Pero así todo el team, todo su equipo. Y ya está. Y es lo que hay. Y es lo que hay. Así que muchas gracias por... De verdad, te lo digo, por estar aquí en este directo. Y me ha impresionado que estuviera aquí, tío. O sea, no me lo esperaba. No me lo esperaba, de verdad. Nada. Desearte lo mejor. Como ya te he puesto en... Ya te lo dije. Desearte lo mejor. Los mensajes y demás. A ti, a todos vosotros. Salud, que es lo importante, Mani. Mister Star, saludo. O sea, salud. Y seguid para adelante. Os estáis haciendo... Soy el mejor directo de todos los canales perfumísticos que pueda haber en la faz de la tierra, macho. Así que me lo paso muy, muy bien. Muy bien con vosotros. Y lo veo, pues ya sabemos, el tema de horario, pues cuando puedo. Porque sí que es verdad que en España a lo mejor son las 2 a las 3 de la mañana. Una cosa así. Ya termina de madrugada. Muchas veces veo el refilón porque son las 7 de la mañana. Y estáis terminando vosotros. Y son las 7 de la mañana. Y ya lleváis 3 horas y pico. Y son directos de 3 horas y pico. O sea, una auténtica pasada. Así que... Soy la bomba. Soy la bomba. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Muchas gracias, eh. Muchas gracias. Pues mira, ya que está Mani y Mister Star y los demás presentes, os voy a decir muy agradecido. Muchas gracias. Eres un crack. He dicho hacia una manera, eres un crack, tío. Eres un crack. Grande. Grande, 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 muy grande, tío. 40.000, por fin superaste la barrera y llegaste a los 40.000 suscriptores. Estoy enormemente orgulloso. Tú ya sabes que de corazón te lo digo. Y te aprecio, te aprecio. Pues evidentemente, ojalá el día de mañana os conozcamos y demás. Pero bueno, muy agradecido y eres grande. Soy grande. Soy los dos Mister Star y tú, Mani, soy muy grande. Y nada, ya está. Mientras sigáis, pues nada. Estáis invitados aquí. Un directo, ya ves que el directo es mi segundo directo. Pero bueno, estoy haciendo lo que puedo. Mani, muchísimo no tiene nada que ver con tu directo, que son súper entrañables, súper divertidos. El mío es más bien, bueno, contando películas y aburrido, yo creo. Pero es que es un placer, es un gran placer que esté aquí. Así que nada, no puedo decir otra cosa. La verdad que me emociona. Pues eso, voy a sacar ya lo que es la fragancia. Que es esta de aquí, la que os iba a decir como una novedad. Es esta, a ver, es la muy mío de Bustamante, ¿vale? Es esta de aquí. Esta fragancia, vale, es la de aquí. Esta fragancia, si no, si la veis, ya estáis viendo como es. Es una low cost y ahora os diré el precio. Creo que, no sé si por México, no sé si la siguen vendiendo. Yo sé que las de Antonio Banderas están por ahí. Veis como en la caja la he comprobado esta tarde. Y nada, os quería sacar para vosotros el precio. Bueno, en el Primor, aquí en la cadena de Primor, a un precio de 6, 6, que no me aclaro con el Agüescan, 6,99, ¿vale? 6,99. Estamos hablando de 100 mililitros. La voy a sacar porque era de las sorpresillas que iba a hacer en el canal. Y iba a hacer como, bueno, un unboxing que ya no he usado esta, he usado el tester y me ha gustado y ya la compré. De todos modos, la iba a comprar directamente. Mira, la iba a comprar directamente porque quería hacer de todos modos el unboxing. O sea, que tampoco perdía nada por 7 euros. Y creo que tenía muy buenos comentarios y demás. Así que estas son las fragancias. Estas de aquí, que vienen hasta, bueno, muy presentables junto con las demás. Esta es la muy mío origen, que lleva ya un tiempo en el mercado. Viene hasta con lo que es lo del chivato, lo del chip de antirrobo. Y nada, esta es para completar la colección de Bustamante, de la de Puch. Que es la Gol, que es de la última que he reseñado en el canal. Esta la dejo aquí para que la veáis. La Gol, junto con la última que he reseñado en el canal. No había reseña en España. Hice la reseña hace unos días y no había ninguna reseña. La Gol es la última y esta es la muy mío Bustamante. Así que aquí la veis. Y ahora os voy a decir las notas y demás. Lo que vamos a hacer es aplicarla, como siempre. Me gusta aplicarla en piel. Así, bueno, el tapón no tiene más. A ver si me aclaro. Aquí. Lo explayamos en pie. Ya sabéis, mira que es playazo. Mira que es playazo, Manny. Joder. Huele muy bien, huele muy bien. Estamos hablando de una fragancia de 7 euros. Completamos también con lo que es la línea de Bustamante. Porque haré reseña de todo modo en el canal. Y os voy a leer las notas. Que las tengo por aquí. Y son las siguientes. Esta tiene de la familia olfativa maderada oriental. Esta de aquí que tenemos, origen. Salida cítrico, salida cítrico, afrutado, verde. Bergamota, manzana y casis. Notas de corazón floral especiado. Que tiene geranio, canela, pimienta rosa. Y luego las notas de fondo, madera, ámbar, oriental, mus. Mus, que es el musgo. Pachulí, madera de ámbar, vainilla, mus. Eso es lo que tiene. Esas son las notas que tiene. Es lo que es el... Es una ambarada, ambarada oriental. Amaderada oriental. Bueno, estoy empezando a lo que es las notas. Al principio, las cítricas, afrutadas. Ya he dicho bergamota, manzana, casis. Estoy notando al principio la manzana. Ya la he olido. Esta tarde es la que me he echado ya en tester. Que sí que había tester. Tiene una salida cítrica bastante buena. Sobre todo la afrutada. Una cítrica afrutada con notas de manzana. Sobre todo lo que vengo a denotar un poco la manzana. Luego es floral. Un toque de pimienta que le da. Ya digo que le da, me la he echado un toque de pimienta. Es bastante ambarada, oriental. Y la nota de pachulí y vainilla. La vainilla no la aprecio. Lo que vengo a referir que es sobre todo el pachulí. Lo tengo como aceite esencial. Y el pachulí sí que se nota como es un pachulí verde. Un pachulí nota maderada, verdosa, musgosa y demás. Es muy buena fragancia. Y os la aconsejo por 7 euros. Estoy poniendo ya ejemplos de 7 euros. No sé si, bueno, pues está este tipo de fragancias por allí, por México. La tenéis. Pero yo sé que Puch tiene fabricación en México. De hecho, creo que hay una que es mediterráneo que sí se vende por allí. La mediterránea sí se vende por allí. Y nada, esta es una, esta para completar la colección de Bustamante. Me parece buena fragancia. De hecho, parece como una máscara de lo que es. Y le da la nota esa. Es el fondo ambarado, oriental, el pachulí. Son notas que me gustan. Vainilla ya he dicho que no es que se aprecie mucho. Pero sobre todo lo que es la fruta verde, la fruta que le da la manzana y demás. Es buena, es buena, una maderada oriental. Veis cómo es la tonalidad, sí. Y nada, eso es para completar ya lo que es la colección de la de Bustamante. Esta es realizada en España, según pone aquí, Barcelona. Y ya sabéis que es de, es de Antonio Puch. Y nada, ya está. Es esto. Es, viene lo que es labrado en la, lo que es la botella. Y ya está. Esto es lo que viene aquí. Muy buena presentación. Y esto también es un grabado. Esto que veis aquí. Todo esto. La muy mío origen es un grabado. Esta ya lleva ya un tiempo en el mercado. La, la muy mío origen. Muy mío. Origen. Exactamente, no sé. Me parece que lleva ya un tiempecillo. Voy a dar un momentillo un descanso para mirar un poco. Pero vamos, que eso. Voy a mirar. Sí, me parece que el 2017 o por ahí andaba. 2017 o por ahí andaba. Lleva ya un tiempo. Lleva ya un tiempo. No sé, creo que fue por esa. La canela y la pimienta. Canela y pimienta, sí. Son notas, son un poquito más. Sí, que da la nota de fondo. Nada, no quiero tampoco perder más tiempo. Pero vamos, que lleva ya un tiempo en el mercado. La última es la, la última es la Gol. La que tengo reseñada en el canal. Deciros que la, la night, la que es la, la muy mío night, la que es la botella azul, no la he podido encontrar porque se componían de cinco fragancias. Yo tengo reseñada tres. Con esta sería la cuarta y la muy mío night sería la quinta, la que es la botella azul. Creo que también no sé cuántos años tiene, cuatro o cinco, por ahí andaba. No sé desde el año, da igual. No la he encontrado. No sé si vosotros sabéis si la, alguien que, bueno, de los que vean, si me hacen un comentario. Después, a posteriori que vean este vídeo, si la tienen por ahí. No sé si la siguen vendiendo. Por lo menos la primera no la he encontrado. La muy mío night. Es una, era para completar la colección de Gustavante. Y no la, nada. Esta sería la cuarta botella. Y nada, buenas fragancias. Es que me ha gustado bastante. Así que me la he hecho y ya estáis listos. Yo creo que ya terminamos. Vamos a terminar el directo por hoy. Llevamos ya, pues casi, no sé, una hora y media, quizá un poquito más. Ya habéis visto. He hecho ya lo que es la, digamos, un unboxing para vosotros. Muy mío. Origen de Gustavante. Entonces, con respecto a Gustavante, ahora esperar un poco que me concentre. Sé que se implica en el tema de las fragancias. Decían que se vendía, decían, bueno, es con un hecho que no está verificado, que se vendía fragancia de Gustavante cada 30 segundos. No sé si será verdad o no, pero cada 30 segundos se vende una fragancia de Gustavante. Me parecen bastante buenas. La muy mío Sport, la muy mío y la muy mío, esta es la muy mío Gold, la última muy mío Gold que hice en la reseña y esta es la muy mío Origen. Tengo las cuatro, no he conseguido, vuelvo a repetir, no he conseguido la muy mío Nike. Desconozco, no sé si está descatalogada. Estuve mirando por ahí a ver si estaba en los sets. Esto que venden con, ya sabéis, la Gold la compré en un set que venía con gel de baño. Esta venía también con gel de baño. No quise comprar porque tampoco me parecía ya un poco más surdo, tenía que gastarte algo más de dinero. Pero creo que estaba en torno a unos 10 euros, ni llegaba a 10 euros. 9 euros, una cosa así. Así que la tienen también el tema del gel de baño como la Gold, la que vine a reseñar de la última de Gustavante. Hice, por si alguno está viendo el directo después, a posteriori, hice ya la reseña de la Antonio Banderas, la Sedaction, la creo que eran las cinco Sedaction de Antonio Banderas, las cinco fragancias de Antonio Banderas, serie Sedaction, por si a alguien le interesa. Y nada, creo que con Antonio Banderas queda pendiente también comprar una, que es la de Icon. Hay dos que las tengo reseñadas en el canal porque quise completar la colección de Antonio Banderas, entre otras cosas, pues como esta es la de Gustavante. Esta sí que vale, esta es la de Gustavante y creo que sale un poquito más barato. Están 10 euros como máximo, que cada vez sea 11 euros, 12 euros, lo máximo que lo podéis encontrar. Ya dependiendo del precio, vamos finalando los precios y demás. Y me interesó el tema de estas fragancias porque a la gente le gusta, he visto comentarios, me animaron a seguir reseñando fragancias de este tipo, low cost. Y nada, pues, fragancia española, fragancias de Puch, aquí veis también eso, que son eso, Barcelona, Puch y demás. Acá no la venden, acá no la venden, dice Mr. Star. Vale, pues, Mr. Star, vi una Puch que se comercializaba, tiene sede en México y la comercializaban la Mediterráneo, que es una de las grandes clásicas, junto con la Diabolo. La Diabolo y la Mediterráneo son las clásicas, o sea, te metes dentro de la página web de Antonio Banderas y veis la serie clásica y veis la Diabolo y la Mediterráneo. Posteriormente está la Temptation, que son dos o tres fragancias también, junto con, son la Temptation y la Seduction. Y luego está, hay varias, hay de esas varias, la Seduction creo que es la que tiene más, son cinco fragancias, no sé si hay alguna, sale alguna versión más. Y luego están las de Icon, las de Icon son la última que ha hecho Antonio Banderas, bueno, está producida por Antonio Banderas y el otro, el otro actor. Y, bueno, son de Icon, está de Icon o de Toilet y Icon el perfume. Vale, pues, resulta que he visto yo reseñas por ahí en Latinoamérica, no sé si mexicano, venezolano y tal, que reseñan de Icon Elixir. Y esto en España no está. Y la última es la de Icon Elixir. Es una botella que es la última en lanzamiento de Antonio Banderas y era por completar la colección de Antonio Banderas. De hecho, yo ya tengo ya todas las de Antonio Banderas. Tengo una que es una edición limitada, que es de Diabolo de Club, que ni siquiera la tengo puesta en el show, no está reseñada en el canal, ya la reseñaré. Y la botella es como la Diabolo, la que viene lo que es la Diabolo clásica, no hace falta que lo diga más o menos, la Diabolo clásica. Y es de color, bueno, es color lila. Lo que es el líquido es color lila, es como más floral y demás. Y la tengo pendiente de reseñar el canal y resulta que es una edición limitada. Así que fijaros si tengo yo todavía fragancias que todavía no haya sacado en el canal y demás. Lo importante es que se pueda ir reseñando fragancias a medida que van aconteciendo los hechos. Y nada, yo siempre intento sacar fragancias de low cost. He visto que, bueno, en vuestro canal pues siempre sacáis también fragancias low cost. También me he fijado en eso. Bueno, pues son fragancias españolas de Puch y Puch tiene sede en México, como digo. Y la Mediterráneo se hace en Puch, México. O sea, es mexicana al 100%. O sea que antes no sé si también lo hacían o no, pero la Mediterráneo. Y la Mediterráneo te puedo asegurar que es una fragancia de las más vendidas. Está en 100 mililitros, está en 200 mililitros. Es muy, muy versátil. Una fragancia en cítrico. Tiene notas también de, sobre todo, me parece que tiene sobre todo lo que es la nota de enebro y demás que tiene, que le da mucha, muy vigorizante esa fragancia. Es muy especial. Pues la hacen en México, para que lo sepáis. Y luego pues es precisamente de las más clásicas. Y esa creo que es del año 2001, una cosa así. Que completaba la colección de Bustamante con esta, con la origen. Ya haré reseña y que me parece muy buena fragancia. Entonces, junto con las de Antonio Banderas. Y de diseñador, como he dicho, pues tengo la de bambú y agua de bambú, que tengo pendiente de reseña. Son de Adolfo Domínguez, que yo sé que esas las tenéis mucho por ahí. La de, la había soltada ya en la caja. La botella que son de, que ya pesa. La de bambú y de Adolfo Domínguez, que para mí es un diseñador que, bueno, tiene mucha historia detrás y demás. He vestido ropa de Adolfo Domínguez. He tenido hasta maletas, jersey y demás. Me parece, bueno, dentro en España, digo que Adolfo Domínguez en México se vende también bastante. Y tiene muy buena fragancia. Tengo pendiente reseña bambú y agua de bambú de Adolfo Domínguez. Y me queda alguna por ahí que me parece que es la de, la de, una de Lima, Lima Tonga o algo de eso. No sé si, no, no sé si ni siquiera si la tengo reseña en el canal, pero está pendiente de hacer reseña. La voy a comprar también para completar la colección de Adolfo Domínguez masculino. Masculino porque femenino son, tienen muchísimas más fragancias, Adolfo Domínguez. Y bueno, ya completo la colección. Estamos hablando de temas masculinos. Porque Bustamante también tiene fragancias femeninas, ya sabéis. Igual que Antonio Banderas, tiene otras tantas fragancias femeninas y bastante buenas y con calidad-precio. Ya digo, esta es ya bastante buena, la muy mi origen esta. Y nada, pues la recomiendo. Es una novedad que, que bueno, que quería sacar en el, en el directo. Simplemente eso. Bueno, creo que voy a finalizar ya por, por hoy. Ya hemos tenido tiempo suficiente, ya he hablado un poquito de todo. Hemos tenido ya hasta conversación con, con el Gran Manía Cedex, con Mr. Star. Pues fíjate, no me lo esperaba. Ya digo que sorpresa hasta de la vida. Y yo estoy muy contento. Nada, que yo sí, que seguí, que tengáis buena final de año, que sigáis la lucha. Lo mismo digo. Yo que os puedo decir, si vosotros lleváis desde el 2017, los seguidores, que sepáis que mi segundo país, como en visualización, es México. Y después viene Argentina. Entonces, bueno, pues estoy siempre muy agradecido, muy unido con vosotros y muy, muy agradecido por todo. Y gracias a Dios, pues bueno, pues estamos, estamos aquí. Y la verdad que en el, en el otro directo me saludó uno, creo que de Argentina. Así que, fija, o sea, se ven de varios países. Sería algo que digo que, perdonad que en el otro directo, en el tema de los subtítulos, yo intenté que mis vídeos sean siempre sustitulados. Pero es que no me dejó la plataforma YouTube, no me dejó sustitular más idiomas, excepto el de español y poco más. Entonces, desconozco el motivo, no pude sustitularlo, así que perdonad si no están sustitulados los directos. Pero no es porque yo no pueda, sino simplemente es que no, es que no me deja YouTube. Cosa que si hago en los demás vídeos, en las demás reseñas, hay reseñas que tienen hasta 50 idiomas diferentes. Siempre que tengo tiempo le voy dando, le voy clicando, me meto en los subtítulos para que vayan diversificando los vídeos. Ya no es porque ellos tengan más visualizaciones, sino que todo el mundo tiene derecho a perfumarse, a ir bien, que vean mi contenido. Y, por supuesto, lo he dicho, una persona que viva en Oriente o en países asiáticos o países africanos, como hasta el idioma somalí, el hindi, la India, ya no es centro Europa, sino de todo tipo de países, pues eso puede haber. E incluso hasta el portugués lo tengo puesto en tres idiomas, el portugués, el portugués, uno brasileño, el otro, y luego otro tipo de portugués, el original. O sea, lo tengo sustitulado todo, lo curro bastante, hago empeño en las cosas. O sea, que yo no puedo hacer más. Me refiero que si hay alguien que no le gusta el contenido, pues simplemente no lo vea. Si les gusta, simplemente con darle a un like, haz un comentario y estoy agradecido porque el tiempo me lleva, la verdad. Por eso digo que el tiempo de ya, no sé, el día de mañana, si esto de YouTube seguiremos con esto. Yo no, ya digo, no tampoco cobro nada por esto, simplemente lo estoy haciendo por hobby, un hobby más y ya está. O por lo menos de momento no, o sea, no tengo ningún beneficio. Son simplemente el apoyo que deis de manera virtual y como estáis dando solamente con la presencia aquí o sin presencia, dando un simple like y demás o suscribiéndose al canal. Pero es que no tengo por qué estar diciendo, simplemente ya mi vídeo lo pongo, suscribirse al canal. Yo creo que con eso es suficiente. No soy, ya tengo que estar diciendo el típico pesado, suscríbase al canal y demás. Vosotros ya me entendéis, me entendéis de sobra. Entonces, sobre todo Mani y vosotros ya sabéis que ellos no lo dicen. O sea, que tampoco, y son canales grandes, son canales que son importantes. Lo mío es nada, lo mío es una monta de polvo. Ni siquiera lo dicen, no me parece tampoco estar, es como muy reiterativo. No está ni bien ni mal, si se dice bien, yo al principio lo decía, hasta que llegue un punto que te cansa y ya está. Y simplemente lo pongo en mi vídeo. Suscribirse para recordar a la gente que se pueda suscribir, le dan apoyo al canal, al creador de contenido que soy yo. Y nada, para que el canal, pues bueno, poco a poco, digamos, más que nada, pues que vaya a poniéndose un poquito más grande simplemente. Pero no es por otra cosa, sino porque se agradezca la labor que estamos realizando. Ya digo, de tanto canales pequeños como canales grandes, por supuesto. Y el canal que lleva, por ejemplo, Mani de 40.000, merecería no tener 40.000, merecería tener ya haber superado los 100.000. Los 100.000. Y hay canales que son, por qué no decir, una porquería, que superan los 100.000 llevando el mismo tiempo que ya lo dijo él, llevando el tiempo que él. Entonces, en esta vida no todo es agradecimiento, muchas veces injusta. Y nada, ya está, tampoco hay que asumir, tampoco no pasa nada, tampoco hay que asumir las cosas y ya está. Simplemente hay que seguir en la lucha y ya está, que las cosas van poco a poco, que tampoco es cuestión de estar ahí machacando ni a nada, ni a nadie, ni criticando a los demás, ni mucho menos. Que hay canales que se dedican a criticar y luego hay los mismos haters que tiene, a lo mejor hasta, creo que se ha dicho hasta haters, o sea, los propios haters que ponen perfiles falsos son dueños de canales pertenecientes a otros, a otros canales. O sea, el mismo propio, o sea, un canal grande puede hacer un perfil falso e intentar, digamos, joder al tuyo. Incluso son gente que llevan miles de suscripciones. Yo lo he escuchado y por lo visto hasta es verídico que crean perfiles falsos para hundir y echar por tierra tu canal. Y son gente egoísta que los mismos propietarios de esos canales, ya sean de perfumería o sean de mil cosas diferentes, hacen perfiles falsos para joder al tuyo. Entonces, fijaros cómo va el tema de YouTube. De cómo esto es como una selva, es una jungla y aquí cada uno, pues bueno, se tiene que apañar como puede. Pero bueno, yendo bien, yendo de frente, siendo honesto, siendo real. Yo intento ser cada vez más real en mi reseña y cómo soy, tampoco hay más. Y ya digo, quien le guste bien, que no, pues nada, pues ya hay miles de canales de perfumería, o sea, de otra cosa. Como si es de lo que sea, da igual. Nada, saludo, saludo, dice Víctor Acosta, saludo Mr... Te saluda Víctor Acosta, saludo Mr. Star. Vale, decía Mr. Star que acá no la venden, allí en México no la venden, en Bustamante. Bueno, con una pena, es una... Eso. Está muy bien, está muy bien, son fragancias interesantes y yo lo sigo reseñando porque me lo pusieron en los comentarios. Si reseñas fragancias de Bustamante y tal, son buenas y yo me guío un poco por eso, por eso la saco. Ya digo, os dejo esta como la, esta es la muy mi origen, esta es la última, bueno, para completar la colección. La última es la Gol, la que veis, ya he reseñado hace unos días, que no había reseña, os estuve viendo, no había reseña en español. O sea, había reseña precisamente por Latinoamérica, por ahí sí, no sé si es que había alguna, no, o me parece que eran de, no sé de dónde. No sé si en Latinoamérica puede ser, que alguien se la haya comprado y demás, se la llevan de España y la hayan reseñado ahí por tener esa novedad. Pero bueno, no, no la tiene nada, que son buenas, que me parecen buenas fragancias, que tengo ya la colección completa, como he dicho de, vuelvo a decir, de Antonio Banderas. Y que me falta la Elixir, y la Elixir la he visto yo reseñada en canales de Centroamérica latino, venezolano, y aquí, por ejemplo, en España no se consigue. Bueno, yo soy Melilla, pero aquí en España no la he conseguido. La Elixir, que es la última de Antonio Banderas, para completar la colección, vamos, de hecho me he quedado con las ganas. Se llama The Icon Elixir, y es la última. Muy de moda ahora con el tema de Elixir, bueno, pues la sacó este año y no la he podido reseñar en el canal. Así que sepáis que no la he reseñado en el canal porque no la he podido encontrar. Hasta ahora, por lo menos en las perfumerías que he ido, llámese Primor, llámese Druni, en Sephora y demás, ya fuera de la península, me refiero a desde luego. Ya en varios sitios, en varios pueblos y en varias ciudades. O sea, que ya no solamente aquí, yo vivo aquí en Melilla, pero que he ido a la península y tampoco la he encontrado. Nada, ya está, aquí lo que hay. Sin embargo, pues esa de Antonio Banderas sí que se comercializa por ahí, bueno, he visto. No lo sé, no lo sé, pero es que se comercializa por ahí porque he visto reseñas de este año. Una reseña que además la han lanzado para junio, julio y nada, eso. He probado la Hugo Boss, esta tarde en el Primor, la Hugo Boss Elixir. Un precio desorbitado, la Hugo Boss Elixir. Elixir, que está muy de moda la Elixir, como la Jean Paul Gaultier. Está a precio desorbitado. Bueno, 80 euros 100 mililitros, 80, 80 y pico euros 100 mililitros. No la he comprado y demás. Una fragancia sí que se ve potente. Por lo visto tiene bastante buena duración y estela. Me da la sensación. No es que sea un poco palmosa, pero está a un precio de 80 euros los 100 mililitros. Ya me parece demasiado. No he visto tampoco como una cosa nada fuera del otro mundo. Pero bueno, está como novedades, está la Phantom. La Phantom, el perfume, la botella negra. Yo tengo reseñada en el canal la de Ode Toilet, que creo que es de las más visualizaciones tiene. Ya han pasado las diezcas, la visualización esa. Y luego está la Phantom, como novedades, la Phantom, el perfume, que es la botella negra. Que la he olido y me gusta más la Ode Toilet. La Hugo Bo he dicho que ya la he probado Elixir. No me parece tampoco para reseñar y tal. No digo que sea mala, pero ya por tema de costes no empiezo a gastar tampoco ya tanto. Teniendo muchas fragancias todavía pendientes de reseñar. Entre ellos, por ejemplo, una Chanel, una Yur que tengo, está pendiente de reseñar. Y así como otras más y demás. Así que incluso la Fahrenheit, o sea, la Fahrenheit de Dior, no está reseñada en el canal. O sea, fijaros si tengo todavía fragancias que quedan pendientes de reseña. Y son caras, son de Chanel y de Dior. O sea, que ya estamos hablando de lo más. Por lo menos precios diseñados sin irnos a lo nicho. Que ya sabemos que las perfumidades han hecho 50 mililitros son 150 euros, 200 euros de media. Ya sabéis cómo van los precios. De eso, para arriba. De 150, 50 mililitros, para arriba. O sea, tengo reseñada la de mi colección, la Tom Ford. La Noir Xtreme. Noir Xtreme de Tom Ford. La compré yo 50 mililitros. Bueno, mejor dicho, me la regalaron los 50 mililitros. Creo que costaba 70 euros cuando la compré. Y ahora está en precios noventibicos, rozando los 100 euros. Los 50 mililitros. La Tom Ford Noir Xtreme. Ya sabéis, la tapa dorada y lo demás en negro. Es uno de parfum. Pero está, eso ya es, eso es perfumería ya nicho. Yo lo considero ya perfumería nicho. La Tom Ford. Y luego, como novedades, ya he dicho la Dior. La Elixir, la Sabach, Sabach de Dior. La del anuncio de Johnny Depp. Esta, que también la he olido. Porque yo, aunque no la compre, yo voy oliendo por todos lados. Está la de Elixir, Sabach de Dior. Con un precio de 50, por lo menos en España, que lo sepáis. En un precio de los 100 mililitros. Está en torno a unos, los 100 mililitros. 100 mililitros. 100 ml. Lo que viene a ser lo mismo 3.4 onzas fluidas americanas. Que lo decía antes en los vídeos. En los vídeos al principio ya no es necesario. Son 100 mililitros y punto pelota. Los 140 euros. O sea, 140 euros los 100 mililitros. Eso ya es perfumería nicho. Lo de Sabach. El Elixir ha pegado un pepinazo. Que ha sido la hostia. Y ya ha subido mucho de precio. La Tom Ford también ha subido mucho de precio. No voy a estar comprando, ya digo, Francia así. Tampoco más de 100 euros. Ya he dicho que máximo creo que ha sido la Tom Ford. Y poco más. Es lo que hay. Y ya está. Bueno. Vamos a ver por aquí. Te deseo lo mejor. Saludos, Mr. Star. Dice Víctor Acosta. Dice saludos a Mr. Star. Y Mr. Star responde. Te deseo lo mejor este 2024. Saludos a Víctor Acosta. Así que. Manny, llévalo al team. Bueno. Lo que pasa. Ya sé que tengo labios. Sí, tengo. Yo podría hasta ahora. Lo que pasa que aquí ya son las. A ver. Mírenlo. No sé si se ve. He empezado el directo a las 10 y media. Son las 1 menos 20. Lo que pasa es que he estado hablando. He estado cascando. Y he estado a gusto con vosotros. Y ya con lo de Manny y demás. Pues ya ha sido una exalción total. Nada. Pues me ha gustado que estuviera. Y nada. Está aquí Mr. Star presente también. Y nada. Eso pues me ha gustado mucho. Me ha emocionado mucho. Mediterráneo. Sí. Perfumón Mediterráneo. Lo tengo en el canal reseñado. Y ponía Puch México. O sea, con eso lo digo todo. Y es un perfumón. Eso es muy, muy bueno. Mediterráneo. Muy italiano y demás. La fragancia es cítrica. Con las notas esas de que le da. No sé si esos tomillos, enebros. Creo que es una nota que lleva mucho de enebros. Especial. Y es lo que le hacía una fragancia. Un perfumón total. Un perfumón. Y estamos hablando de 100 mililitros. Por eso digo. 100 mililitros. ¿Cuánto puede costar? Entre 10, 15 euros. Y luego el rendimiento no está nada mal. O sea, está durando. Siempre digo que parece 4 horas, 4 horas. Pero si dura 6, puede que dure 6 en otra piel. Que no sea la mía, puede ser perfectamente que dure 6 horas. Creo que la nota más prominente en esa era la nota de enebro. Es la de Mediterráneo. Nada más. Dice, va Mani, llévalo al ti. Mediterráneo perfumón, sí. Dice, Mr. Star. Y Víctor Acosta, va a mi live. Muchas gracias, Víctor. Seguiremos con esto. Con el tema. Porque, bueno, viendo que me está gustando, me está gustando el tema de los directos. Ha habido muchas más interacciones con la presencia ya de Mani y de Mr. Star. Me está gustando mucho el directo. Lo que vuelvo a decir, ya voy terminando, ya sí o sí voy terminando ya. Que me refiero que hay que ser eso, en la vida, pues bueno, hay que ir de frente. Que aquí sí que cometemos muchos errores. Me refiero que nadie es perfecto. Yo puedo cometer muchos errores. Incluso, bueno, puedo cometer de leer las notas. Digo, pues, perfecto. Fragántica. Hay veces que las notas, incluso, ya lo he dicho, hay veces que hasta se las inventan y demás. Ya prefiero ir dando datos. Yo soy como muy detallista. Yo sé que lo hago mucho los vídeos, que si la caja, que si esto pertenece a no sé qué y tal. Pues, bueno, voy dando los datos más precisos posible. Me gusta también que las notas sean las que son. Hay veces que, no sé si digo que en Fragántica incluso se puede hasta inventar las notas. Porque después lo he visto en la página web. Por ejemplo, Antonio Banderas tiene su propia página web. Esta de Bustamante, digo, lo mismo. Tiene en el Instagram, vienen las notas y demás. Tienen páginas web. Los intentos en la de diseñador tienen las páginas web. Intentar siempre, si queréis, mirar las notas. Más que Fragántica. Que no digo que sea todo, tampoco mentira, ni mucho menos. Pero hay veces que las notas no concuerdan. Entonces, directamente voy, miro la página web y ahí sí me fío. Porque lo está diciendo la propia página web. Más que nada por eso. Así que, bueno, ya está. Que esto es así. Dad los datos lo más precisos posible. La perfumería simplemente, eso es compartir como cualquier otro hobby. Ya he hecho un canal, también lo he dicho, de música también electrónica. Que bueno, que ya hago sesiones de Jan y demás. Bueno, pues Jan Session. Para quien no sepa, pues son sesiones que hace en directo. Y bueno, pues vas pasando. Ahí tengo mi enlace, que lo vuelvo a repetir. Para el que vea otra vez, bueno, el que vaya seguido ya lo habrá escuchado. Bueno, que lo he puesto como un enlace en la pantalla principal. Y ahí viene, pues, eso lo veréis, de música, para amantes de música electrónica. Y nada, finalizando aquí, pues eso. Ya finalizando este año, hice ese canal también para que le interese. Ahí tenéis también el enlace. Y nada, es simplemente una afición más, como puede ser cualquiera. Creo que vamos a finalizar el directo. Estoy muy agradecido por todos vosotros, por los presentes, por lo que más vayan a ver próximamente. Sé que el directo después pasará y lo veréis más gente. El otro directo estuvo bien también. Y las visualizaciones fueron también a posteriori. Pero bueno, ¿qué me refiero? Que sobre todo en la integración directa es lo que más me gusta. Yo soy un canal, este es un canal que no intenta ser para nada pesado, ni serio, ni mucho menos. Entonces, yo intento ser una persona, pues, lo más honesta posible. Y nada, compartí mi hobby, compartí mi afición, compartí también mi pasión, por supuesto. Sea de música, sea de perfumería, por supuesto. Para eso está. Para compartir, al fin y al cabo. Pero si compartes es cuando, bueno, pues, te da la sensación de que más personas le puedan interesar, que más personas le puedan ayudar también a perfumarse o ver una música de una sesión en directo de música electrónica en momento dado. Nada, simplemente eso. Hasta que sepáis que está el enlace ahí, uno de los enlaces, chrisdjmusica, chrisdjmusica. Y bueno, ya está. Simplemente eso. Quise terminar este año con ese otro canal. Y nada más. Eso es lo que vamos a finalizar ya, porque creo que ya, bueno, ya va siendo hora. Estoy muy contento. Yo desearos muy buen inicio de este año 2024. Finalizando también lo mejor posible este año 2023. Ya digo, un saludo para todos los que me vean a posteriori. Yo conseguí eso. Conseguí estar ya después de dos años, pues, bueno, pasar a algo más de 700 suscriptores. Una meta era conseguir los mil. No lo pude conseguir. No por eso me he venido abajo, ni mucho menos. Ya lo sabéis. Yo soy una persona, bueno, estoy tirando pa'lante. Y nada, ya está. Estamos con este canal. Seguiremos. Mientras haya salud, mientras haya ganas. Y sobre todo también un poco de tiempo. Nada. Las subtitulaciones de los vídeos ya lo iré poniendo. Perdóname si no está, vuelvo a decir, perdóname si no está el directo sustitulado. Pero es porque la plataforma no me deja sustitular. Si es que no puedo, porque no me deja. Es que no me deja. Es que los vídeos lo puedo hacer, pero no. En el directo no. Se queda como generando, como leyendo. Y no me deja. No sé si es un error de YouTube o no sé. Pero bueno, ya está simplemente eso. Os deseo lo mejor. Salud, próspero año 2024. Que finalicéis bien este 2023. Y un abrazo a todos de corazón. Así que terminamos el directo por aquí. Que creo que ya ha sido bastante entretenido. Y ha habido un poquito de todo tipo de interacción. Nada. Muchas gracias. Y nada. Y hasta pronto. Así que. Muchas gracias, Víctor, por el like. Y me ha dicho que excelente. Bueno. No sé cómo lo hago, pero. Bueno, gusta. Simplemente gusta el contenido y tal. Por eso están las visualizaciones. No los suscriptores, pero las visualizaciones sí. Pecan en suscripciones, pero no en visualizaciones. Sinceramente, yo estoy bastante agradecido con todos vosotros. Y nada. Y ya vuelvo a decir que lo de los haters, pues, a mí me la trae el payo. Nada. Que me ha... Vuelvo a decir. No quiero ser tampoco reiterativo. Que a mí me ha, digamos, me ha jodido bastante algunos compañeros. Que ya antes de que yo montara este canal. Que hayan podido cerrar el canal. No lo entendí. Bueno, entiendo por qué ha sido por hate y demás. Porque no la han machacado demasiado. Ya digo que vengan a mí. Nada. Que sin problemas. Que el hate dice que también interactúa. De alguna manera. O sea, que le da... De alguna manera como sube, posiciona el canal en YouTube. Así que tantos comentarios malos como buenos, posiciona. O sea, que da igual. Pero bueno, está. De todo modo, a mí no me va a posicionar nada. O sea, que directamente porque elimino y bloqueo. Lo he repetido. Así que nada. Vuelvo a decir. Me la trae floja. Así de claro. Agradecimiento a los presentes. Los que vean más tarde este directo. Y nada. Chicos, chicas. Terminamos este 2023 con este directo. Y desearos la mayor suerte del mundo. Que lo sepáis. Estoy muy agradecido con vosotros. Y os quiero. Pues de manera virtual. Pero os quiero y lo agradezco mucho. Y me lo he pasado bien. A pesar de los pocos que somos. Pero, pocos, pero bueno. Así que nada. Mucha suerte. Y hasta el siguiente vídeo. Siguiente directo. O lo que sea. Así que un gran abrazo a todos. Próspero 2024.